Te pide, te lo aconseja un amigo, pide deportivamente. Hoy recibimos en el córner de Radio Nadez Sánchez-Bundjuic a uno de los periodistas deportivos más populares sin duda. Le podemos ver de domingo a jueves en Inter Economía Televisión a partir de las 12 de la noche con la tertulia más apasada y polémica de la televisión y que nunca deja indiferente a nadie. Rodeada de un éxito brutal entre el club y el merengues. De hecho, él afirma que cada noche juegan un Barça-Madrid en su plato de televisión. Damos la bienvenida al director y presentador de Punto Pelota, Josep Pedrerol. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien, contento. Encantado de la vida. Encantado de la vida. Bueno, el chiringuito de Punto Pelota se va haciendo cada día más viejuno, más mayor. El chiringuito, el chiringuito de Punto Pelota no, mayor, mayor, pero digamos que ha madurado, pero con... Yo creo que bien, está en forma, ¿no? Y el chiringuito es verdad que fue una expresión que yo utilicé en su momento porque es cierto que yo venía de una cadena como Canal Blues, de Televisión Española, con todos los medios del mundo. Y al final, y lo que era Punto Pelota empezó, nació siendo un auténtico chiringuito, que eran simplemente dos banquillos con unos cuantos balones para que apoyásemos los pies, sobre todo apoyase los pies aquellos que no llegaban al suelo. Bueno, y a partir de ahí ha ido creciendo, creciendo, y bueno, por lo menos, si la gente lo considera que es un espacio de entretenimiento, de información, bueno, soy mayor, soy mayor. Tampoco aspiramos a ser, digamos, un referente del mundo del periodismo, pero sí un programa que merece todo el respeto y que algunos no tienen a veces, ¿no? Pero sí, el chiringuito se ha hecho un poquito más grande, pero sin perder la esencia. Inter Economía en estos momentos está pasando problemas económicos, veremos cómo acaba, algunas carapisiles como Antonio Jiménez, bueno, se han pasado a la competencia, han retirado programas en la cadena, pero es curioso que cuando peor lo está pasando el canal, Punto Pelota, crece cada día más en audiencia y en contenido, ¿no? Porque ahora también viajáis por España, o sea, es tremendo. Nosotros somos, digamos, una isla dentro de Inter Economía, seguramente tampoco, incluso cuando llegamos aquí tampoco, tampoco la gente entendía muy bien qué pinta un programa de deportes en una cadena como Inter Economía. Y bueno, y es curioso, pero hay zonas, por ejemplo, en Cataluña, donde Inter Economía entra más, con mayor dificultad, Punto Pelota es la leche, ¿no? Y en el País Vasco, por ejemplo, también Punto Pelota es muy fuerte y Inter Economía como cadena le cuesta más entrar. Entonces, somos algo distinto que está ahí metido en una cadena que nos respeta, que nos deja trabajar, que somos como bichos raros, que hacemos una isla y, bueno, funciona bien. Y es curioso que, para que la cadena ha tenido, y económicamente está mal, perdón, realmente digo, si está mal es el grupo Prisa, ¿cómo no va a estar mal Inter Economía? Pues sí, y el País absolutamente inmóvil y sin ningún tipo de expansión de nada. Entonces, estamos, situación es complicada, ¿no? Aguantaremos, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá la casa aguante, ojalá los medios de comunicación vayan resistiendo esta crisis, ¿no? Pero, pero, es verdad que enero ha sido el mejor mes de la historia de Punto Pelota y febrero el tercer mes mejor de la historia, siendo, llevamos ya casi, llevamos cinco años casi, con lo cual es curioso, ¿no? La cadena ha bajado un poquito la audiencia, pero en cambio Punto Pelota está mejor que nunca y hay más competencia que nunca, y yo creo que hay siete programas a la misma hora, de Tertulias ahora, ¿no? Tres, siete y ocho, creo que hay tres o cuatro en Cataluña, tres en el resto de España o en Andalucía otros, o sea, bueno, bien. O sea, más competencia que nunca, pues eso es bueno, ¿no? Yo creo que esto es que lo estamos haciendo bien. Y que cada uno elija, la que quiera. Claro, sí, es lo bueno, pero al final, yo recuerdo cuando empezamos un, empecé un programa de radio a las once de la noche en Radio Inter-Economía, que ahí donde el embrión un poco de todo eso, ¿no? Y estaba yo en Canal Plus con Michael Robinson y le dije a Michael, joder, estoy pensando entre las once y las doce de la noche, pero es que a las doce hay muchos programas deportivos y me dijo, me dijo él, la calle de los zapatos, ¿no? La calle de los zapatos, ¿qué quieres decir con eso? Dice porque, pues cuando tú quieres comprar un par de zapatos, te vas a la calle en la que están todas las tiendas. Pues un poco era, y por qué no a las doce, que es lo que la gente quiere, lo que la gente busca a las doce, la gente busca deporte. Y también dijimos, si las radios son a las doce de la noche de la programación deportiva hasta las doce, pues un programa deportivo tiene que nacer en televisión también a las doce, ¿no? Y bueno, pues sí, las doce es la hora del deporte en España, aunque en Cataluña es verdad que hay programas que han adelantado una horita, una horita, el inicio a las once, pero bueno. Si Intercomía en el peor de los casos para vosotros, cierra, punto pelota, seguirá en otra cadena, al menos da esa sensación, ¿no? Desde fuera. Es que tampoco me quiero plantearme eso. No sé, es verdad que estando Intercomía hemos tenido ofertas de las grandes cadenas, pero yo he sido, no sé si hoy torpe o no, seguramente podría estar ganando más dinero en otro lado, pero sí, 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 tengo, soy bastante fiel a aquellos que apostaron en su momento por un producto desconocido. Ahora parecen, joder, la tertulia, qué éxito, qué fácil era apostar por una tertulia deportiva o una tertulia como la de punto pelota. Pues no era tan fácil, ¿no? Hubo una cadena que apostó y fue Intercomía, entonces ahora que hay que estar remando con más fuerza, hay que estar ahí. Entonces, bueno, el hecho de qué pasaría con punto pelota si hubiese un antes y un después en Intercomía, pues tampoco lo, es algo que no me quiero plantear. Espero que la cadena aguante y que nuestro futuro no dependa tanto de si la cadena aguanta o no aguanta, ¿no? Yo confío en que los medios vayan aguantando todos y que al final eso es signo de libertad y de competencia, que también está muy bien, ¿no? Pero, no, que es verdad que hay grupos interesados y hay grupos que han estado interesados en nosotros, así como muy fuertes, muy importantes. Pero también te digo, me ha llegado una edad en la que me deslumbran pocas cosas. Ya he estado en Canal Luz, lo que es la SER, el Grupo Prisa, conozco Televisión Española, estuve en Bocento. Entonces, a mí, sinceramente, esto de las grandes cadenas y los pasillos enormes y platos de tantos metros, me da un poco igual. Y te digo, nuestra gente tampoco aspira a que tengamos muchos más medios, ni que tengamos un plató con el techo a 8 metros o a 10, ya lo tenemos 2 y medio, ¿no? Pero, no, la gente quiere que estemos cercanos y que no perdamos la perspectiva del chiringuito un poco, ¿no? Que seamos, eso, que seamos tal cual y que no vayamos de nada, ni seamos pretenciosos. ¿Y tú sabrías decirme cuál ha sido tu peor y mejor momento en Punto Pelota desde que comenzaste? Pues no sabría decirte, no sabría decirte. Sí, el mejor momento seguramente fue uno de ellos, el primer maratón que hicimos en Barcelona de Punto Pelota con motivo del Barça-Madrid. Lo recuerdo. Que fueron, batimos el récord mundial de tertulias deportivas en televisión, no sé si me parecieran, 19 horas fueron sin parar, solo con 3 minutos entre hora y hora que nos permitía el Guinness, ¿no? Sobre todo, no fue el hecho de conseguirlo, que bueno, que es una cosa que tampoco tiene relativa importancia, aunque estuvo bonito, fue la reacción de la gente, lo que trabajó toda la gente. No era que yo estuviese sin dormir 19, 24 horas, sino como todo el equipo se lo tomó como una aventura personal y particular y le puso tanta ilusión y cuando batimos el récord era la felicidad de todo un grupo de gente que había puesto muchas horas, ¿no? Pero luego, además de eso, a los pocos días llegó una pareja, y es un ejemplo, porque ha llegado mucha gente en eso, hablándome del maratón, de cómo había vivido el maratón. Una pareja diciéndome, la mujer me decía, Josep, yo solo pude aguantar 14 horas, pero mi marido aguanto contigo las 24. Entonces, esas cosas sí que tienen un valor mucho más allá del éxito, no sé qué es el éxito, sí, la audiencia, el liderazgo de la noche deportiva y todo esto, pero la fidelidad de la gente, ¿no? El sentirse partícipe, y eso es lo que no podemos perder. Y malos momentos, no sabría decir tampoco malos momentos, intento, soy un poco de memoria selectiva, pero sí hubo un día, no sé si el peor momento, pero es un día que no me gustó. Un día que me levanté y me fui del programa, bueno, ha habido alguna bronca que no me ha gustado, una que tuve yo con Ciro, otra que tuvo Ciro con Karma, ha habido tres o cuatro broncas que a mí no me han gustado. El límite de la pelea o de la polémica está en la falta de respeto, ¿no? Entonces, no podemos llegar a eso. Y hubo un día que me levanté y me fui del programa, y no estoy orgulloso de ello, pero fue una parte mala y una parte buena. O sea, me fui porque no me estaba gustando lo que estaba viendo, y además yo soy muy histérico en televisión, se me nota mucho además, no sé, actuar, entonces meto la pata repetidamente, ¿no? Aunque luego pido perdón y tal, pero meto la pata y la gente me acepta o no como soy. Y no me fui a mi casa, y eso lo expliqué en la tela el día siguiente, vi el programa, lo que quedaba de programa es ahora, y dije, joder, este no es el punto pelota que empezamos a hacer hace cuatro años. Ha perdido frescura, hay más crispación que nunca, joder, la gente no quiere eso, ¿no? Yo me acuerdo siempre con una frase de Lobo Carrasco, el Lobo Carrasco estuvo en los inicios del larguero de la cadena SER, cuando el larguero empezó a pelear contra García, ¿no? Y el lobo siempre me dice, Josep, los inicios del larguero en los que él participó, conseguíamos arrancar todas las noches una sonrisa a la gente. O sea, recuérdalo siempre que en punto pelota no perdamos nunca eso, la frescura, y el conseguir arrancar una sonrisa. Y ese día me di cuenta de que estábamos equivocándonos, y eso fue hace como tres, cuatro meses. Yo creo que ese día aprendimos todos que no, que punto pelota es un problema desenfadado, con pasión, pero no puede pasar al respeto. Y además tenemos que entender que en este país hay tantos problemas, punto pelota es aire fresco, ¿no? No podemos ser un problema más. Al final, cuando estás debatiendo con pasión, con tus colores, pues al final se te puede ir una palabra más de la boca, pero también entra dentro de la normalidad, ¿no? Cada noche es muy difícil. No, pero si la pasión está bien, pero digo, la falta de respeto es lo que no, ¿no? Sí. O el límite es la falta de respeto. No podemos faltar al respeto a la persona. Defendamos nuestras ideas, pero no atacando a la persona. Pues un amigo, que antes colaboraba aquí en el córner de Radeona de Sánchez Muñoz, me decía siempre, no, es que punto pelota, por hacer una comparación, se juntan los Dobermans del Real Madrid contra los cachorritos del Barça. Y claro, el Real Madrid pues siempre acaba favorecido en la tertulia. No es que punto pelota sea madridista, sino que los madridistas resaltan más en el debate. ¿Tú lo ves de esa misma forma? Es posible. Es decir, hay un personaje que es muy característico, que es Tomás Roncero. Y es verdad que Tomás Roncero es inimitable, pero es inimitable en el madridismo, inimitable entre los culés. Es decir, no hay un Tomás Roncero en Barcelona, no hay un Tomás Roncero en Catarán, no lo hemos encontrado, ¿no? Y es verdad que yo siempre digo, alguna entrevista me ha hecho en ese sentido, y lo digo aquí a través de los amigos de Sánchez, si conocéis a un periodista, que sea periodista, no actores que sé que los hay, que hacen el papel de Roncero. Un periodista que defiende al Barça como lo hace Roncero con el Madrid, oye, lo vemos, y sería fantástico. También tengo una cosa, el catalán no es lo mismo que el manchego o el andaluz, seguramente. No podemos pedir a un catalán que tiene otra forma de ser, y al final nos comportamos de otra manera muchas veces, ¿no? O sea, Carmo Barceló provoca tanto y cabrea tanto al madridista como Roncero al culé, ¿no? Lo que pasa es que a los culés les parece que no, porque los culés al final viven lo suyo. A un culé, el culé se cabrea con Roncero, no se plantea que Carmo o Kim Domenech ponen enfermos a los madridistas, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante, una tertulia bastante igualada, pero es verdad que tiene un protagonismo mayor Roncero, y el Roncero es verdad que los monólogos de Roncero se han convertido en parte del programa, y sí. Yo no creo que con nadie que haga unos monólogos mejor que Roncero. Debe haber improvisado, es decir, es el mejor monologuista de España Tomás Roncero. Te guste o no te guste, pero también desdramaticemos un poquito, que no podemos... En fin, cuando ves a Roncero ves a alguien que defiende al Madrid, pero tampoco es fútbol todo esto. A mí me pone muy nervioso cuando la gente se crispa de tal manera, y los insultos que provoca, las reacciones que provoca, me parece que tenemos que tranquilizarnos un poco todos, ¿no? Pero te digo, es imposible encontrar un Tomás Roncero, pero no significa que los defensores del Barça lo hagan mal, ¿eh? Al contrario, lo hacen fantásticamente bien, y provocan y cabrean mucho al madridista, o sea, y bueno, al final son estilos diferentes, pero bueno, el programa es... Hay mucha variedad, y sobre todo lo mejor del programa es que no hay ningún imitador. Ahí hay otros programas que intentan buscar algún imitador de Roncero. Vale, aquí tenemos al auténtico, ¿no? 40 minutos pasan de las 8 de la tarde, estamos en directo, hablando en el córner de Radiona de Sánchez-Bungi con el presentador y director de Punto Pelota en InterEconomía Televisión, Josep Pedrerol. Con esta pregunta voy a ser muy directo, Josep, y a lo mejor suena un poco cani decirlo así, pero a ti en realidad te pone, ¿no?, que comparen Punto Pelota con el Sálvame del Fútbol, no es nada malo. Es que yo entiendo la televisión como un espectáculo, y también es muy fácil criticar lo que funciona. Es como hay tantos expertos en comunicación, como hay tantos líderes de la comunicación, tantos maestros que te dicen lo que está bien o lo que está mal, yo me niego a eso. Yo pertenezco a un grupo de comunicadores que entiende que la comunicación es libre y que no hay nada bueno o nada malo porque sí, porque lo diga yo. Entonces, no voy a ser nunca un buen profesor de facultad de periodismo porque no sé decir lo que es bueno o malo o no. Yo digo lo que es honesto o no es honesto, ¿no? Entonces, Sálvame, el producto Sálvame. Analicemos el producto Sálvame fríamente. Es un fantástico producto televisivo, que teniendo ocho cámaras y seis personas consigue mantener la atención del espectador durante cuatro horas. A mí que alguien me rebata eso, ¿vale? Que el contenido sea bueno o malo no me voy a meter, pero ahí es una fórmula televisiva brillante. Es decir, lo que cuesta un programa de Sálvame, la competencia para empatar con Sálvame, tiene que gastar tres veces más o cuatro veces más todos los días para empatar. Entonces, hablamos de cadenas comerciales. Telecinco sabe a lo que juega. Antena 3 ahora sabe más a lo que juega y ha tirado por los concursos y por tal. Pero, cuando aquí hay tomate, era una buena fórmula televisiva. Y hay que aprender del tomate, y claro que hay que aprender del tomate. O sea, el tomate con los ganchos, los cebos de televisión, enseguida, Belén Esteban, no sé qué tal. Eso lo hemos adaptado un poco. Algo del tomate tiene punto pelota. Pero esto más ronjero nos cuenta toda la verdad, no sé qué. Ese tipo de cosas, esa forma de vender, hay que intentar... Mi objetivo es que la gente se quede hasta las dos y pico de la mañana. Exacto, los ganchos. Hay que hacer atractivo lo que viene después. Es una forma de intentar poner cebos constantemente para que la gente diga, ¡Uf! ¡Han tocado un poco más! ¡Han tocado un poco más! Al final es una forma de atraer la atención de la gente, ¿no? Pero el tomate o el Sálvame tiene también cosas buenas, ¿no? Entonces, algunas cosas son aplicables a punto pelota. Y cuando dicen que somos el Sálvame, me lo dijeron en Cueso cuando estuve en Telecinco en el Gran Debate, ¡Es que os dicen que sois el Sálvame! Y les dije yo, bueno, sí, os dicen que somos el Sálvame, pero ¿dónde empezó? Tres meses antes que Sálvame. A lo mejor es al revés, ¿no? Ahí está. Que, digo, muchos, el último, Ferran Munegal, con esa exitosa entrevista en BTV, contigo, dicen que no hacéis periodismo nigaitas, ¿eh? Que solo hacéis espectáculo. ¿Por qué crees que algunos periodistas critican punto pelota, sobre todo aquí en Barcelona, y no ven compatible el show con el periodismo deportivo? Ya, no sé, tú. No sé. Pues quizá porque no les llamo para que vengan, ¿no? A veces pienso eso. Son casos de periodistas que me han puesto a parir en una columna y les he llamado y han venido corriendo. Entonces, ya al final, no sabes si están provocando... Hay muchos que intentan que tú les contestes. Eso ocurre, ¿no? Es decir, hay tertulias con poco éxito que van lanzando chinitas para que les contestemos aquí, pero, vale, no. No, porque al final, esas guerras... Yo a veces ya he contestado algunas cosas, me he equivocado cuando he contestado. Hacemos un programa para la gente. Hay quien hace una tertulia contra la nuestra. Nosotros hacemos un programa para la gente. Solo eso. No tenemos ningún objetivo más. Entonces, que los demás nos hacen más importantes. Y al final somos el... El chiringuito sigue siendo el chiringuito, pero a algunos les parecemos demasiado importantes y nos dedican muchos horas de programación, incluso con insultos, ¿no? Con casi... Lo que es casi demandable, ¿no? Como ha ocurrido recientemente en la cadena de Monegal. Pues, pues, pues... Si no entienden el show, ¿vale? Pues, si no entienden el show, que no lo hagan ellos, pero que nos dejen en paz. ¿Ha demandado finalmente, Siro López? ¿Al tío Faja le ha demandado al final? Creo que estamos en ello. Creo que está en ello. Creo que estaba estudiando porque era... No a él. Imagina, hay que demandar a él, al presentador del programa o al director del programa y a la cadena, ¿no? Creo que se está... Están los abogados estudiándolo. Me parece que se pasó el límite, ¿no? Creo que se pasó el límite. Es lo que decimos. Bueno, no te gusta un programa de televisión, ¿vale? Pero no puedes decir que el programa es... Es un punto de constitutas trabajando él. Me parece que hay... Y le voy a dar todo respeto a las prostitutas, ¿no? Pero digo, el tono no era precisamente cariñoso hacia ellas. Entonces, no... Me parece que hay un límite en todo eso. Entonces, ¿no? ¿Qué provocaba? ¿Qué quería que le contestáramos? No contestamos. No, no le vamos a contestar. ¿Para qué? No, hombre. Pero, sobre todo, no es que lo diga este... No sé muy bien quién es este faja, ¿eh? Pero sí, viendo luego el entrevista... Yo soy responsable de lo que se dice en mi programa. Si algo... Hay alguien que dice algo creyable contra un compañero... Y yo no hago nada. Yo trinco. También. Subsidiariamente me toca trincar. Eso va en un juicio cualquiera. Trinca el que lo ha dicho. Y trinca. Y paga, y pone, también pierde la demanda, el que ha permitido eso. Yo soy responsable de eso y luego la cadena en tercer lugar, ¿no? Eso es así. Entonces, no marquemos los límites de todo esto. Pero el que no entienda, el que crea que el periodismo es otra cosa y que no es show... Vamos a ver. Hay un tipo de público en España que estaba reclamando eso. Hay un tipo de gente en España que no tenía o sentía la necesidad de un programa como el nuestro. Que siguen haciendo las cosas serias. Que está muy bien que hagan periodismo del que dicen serio. Hay periodismo aburrido y periodismo no aburrido. Luego, ¿el serio o no serio? No, tú. ¿Serio o no serio? ¿Qué significa serio? Los que están al lado de la directiva del Barça permanentemente. Los que hacen la misma portada en función de lo bien que le sentará Rosel. Yo no sé que es periodismo serio. Yo sé que es periodismo honesto. Y hacemos lo que queremos. Y si nos veta el Barça, vale. No tenemos la información que el Barça quiere darnos. Pero le damos la información y la noticia más importante del año en Can Barça. Que es decir que Valdés deja al club a final de temporada. Se demuestra que para mí estáis en el funcionario. Hay que tener muchas ganas de trabajar. Y Kim Domenak, con el veto del Barça a punto pelota, ha trabajado más que nadie. Y al club no le filtra informaciones. Tiene que trabajar más. Y cuando trabajas más, consigues demostrar que eres mejor que los demás. Eso te iba a preguntar sobre el veto del Barça a punto pelota. Porque os quería preguntar, o te quería preguntar a ti, siendo el director y presentador del programa, si tuvisteis la sensación, en aquel momento, de que pagasteis los platos rotos. Porque meses atrás, una emisora, bueno, no hay comparación, pero habló de dopajes, otros hablaban de Villarato, Mourinho no callaba ni bajo el agua, la afición pedía a Rosel que actuase siempre porque andaba callado. ¿O creéis que el Barça actuó de esa forma tan radical por ser vosotros? Por ser de intereconomía y por ser de punto pelota. Pues un poco también, seguramente somos incómodos, ¿no? Yo sé como el director de comunicación, hay un director de comunicación en el Barça que es especialmente perigerante, ¿no? Y le gusta la presión sobre los medios. Bueno, en fin, y antes cuando estaba Guardiola, era estiarte, ¿no? El secretario de Guardiola, en esos casos, que se encargaba de llamar a los medios para quejarse de las portadas del Sport. Sinceramente, que alguien llamara al Sport para quejarse de las portadas, en Can Barça me parece preocupante, ¿vale? Me parece preocupante. Sí. Precisamente, quejar de las portadas del Sport, no creo que lo tenga que hacer alguien como el chico este que nadaba, ¿no? Estiarte. Entonces, bueno, la realidad es que nosotros éramos incómodos. Hicimos una broma, yo entendí que era una broma, pero, y además, lo que es el caso fue la broma de Miguel García, que hacía de falso. Voy a poder enterarme, Quim con una cámara, y Miguel García, presidente del hospital, le preguntaba si iba a seguir Guardiola. Tampoco tenía mayor historia, la cosa, mayor misterio. Con el tiempo nos hemos enterado que no fuese lo que molestó. No fuese lo que molestó. Lo que molestó fue que leímos los labios de Guardiola y Vilanova hablando mal de Piqué. Y que lo pusimos el mismo día. Bueno, por Dios. Vale, entonces, eso no se podía decir que eso era deportivamente, o que era una mala forma de actuar en periodismo. Entonces buscaron la que, entendían ellos, que era más criticable. Y me dijeron que había una cámara oculta. Bueno, la cámara era oculta, pero tenía tres metros, ¿no? Las cámaras se utilizan siempre, ni oculta, ni micrófono oculto. Era todo lo bueno. Vieron una historia que fueron desmintiendo ellos mismos, ¿no? Bueno, yo creo que se han arrepentido, pero lo que más rabia les ha dado es que nosotros, y yo, yo incluso recuerdo que al día siguiente de emitir el reportaje pedí perdón y dije, a lo mejor nos hemos equivocado. Porque había habido comentarios, tweets, y no les había gustado alguna gente. Y dije, oye, si lo hemos hecho mal, os pido perdón. Pedí perdón y al día siguiente vienen con que nos van a vetar. Y que pidamos perdón otra vez. Y dije, yo, perdón, no, yo no pido perdón bajo amenazas, ¿no? Pedimos perdón, si habíamos molestado, sin saber que el Barça nos iba a vetar. Me parece que tiene más mérito eso, que no que Toblín ha pedido perdón. Y luego, en el paso del tiempo, me he dado cuenta de que no teníamos ni que haber pedido perdón, porque no era nada. Y me entendí, entendí que era una forma de vetar a un medio, de acabar con nosotros. Y al final, la rabia que les da es que no hemos pedido ni perdón, que nos va mejor que nunca en Cataluña, que los culetos siguen viendo, y que no hemos hecho sangre de eso, no hemos llorado. No hemos dicho, oye, el actual Barça, la directiva del Barça nos ha vetado, pero el Barça está muy por encima de estos que giran entre tres años y el Barça seguirá. Con lo cual, bueno, la gente lo ha entendido y la información está por encima de las fronteras, ¿no? Siempre. Y para acabar con el tema Punto Pelota, algún periodista tertuliano, esto ya es por curiosidad, ¿te ha declinado la oferta de colaborar en Punto Pelota justamente por lo que hemos hablado anteriormente? ¿Por el tema del espectáculo no se ha visto capaz o por algún tipo de razón similar? Algún compañero es verdad que ha dicho, yo sé, me gusta el programa, lo veo, pero no me atrevo, no me atrevo, sí, sí, sí. Y había alguno, no lo recuerdo, pero creo que han sido dos o tres que dijeron, oye, no me atrevo, lo veo siempre, pero no me veo discutiendo. No me veo ahí dentro, ¿no? Solo dando una opinión, vale, pero discutiendo no, porque perdería, el tono me pone nervioso, quizá un tono más de, primero hablas tú, lo hablas tú, sí, y también es gente a la que hemos probado y que no ha funcionado, ¿no?, que ha insistido mucho en venir, ha venido y luego no ha funcionado, por varias razones, uno porque se ha asustado, y a algún otro porque ha intentado ser demasiado protagonista, y a mí lo que me molesta es que alguien esté enfadado en el programa, enfadado, llegue la publicidad y esté feliz. No, estás actuando. Estás actuando. No vale. Y alguno ha sido eso, aparece alguno muy histriónico, pensando que era el rey de las tertulias y a mí no me ha gustado, ¿no? No me ha gustado. ¿Qué le dices a los aficionados de por aquí, en Cataluña, que afirman que Josep Pedrerol es un catalán renegado? ¿Sabes qué? Sí, además yo soy de Sants, ¿no? Yo soy de Sants. ¿Ah, sí, de Madrid? Sí, sí, soy de Sants, y de La Burdeta. Soy de La Burdeta y yo visco al costado de San Madrid, yo vivo al lado de San Madrid. ¡Ostras! A lo mejor, no, estamos con lo antes de lecciones de periodismo o lecciones de catalanismo. ¿Qué es ser catalán o buen catalán y no serlo, ¿no? Bueno, hay una cosa muy evidente. En Cataluña, por ejemplo, ahora en Cataluña tú puedes trabajar en el esport, pero si no dices que eres del Barça, lo tienes peor. Y la mitad de los periodistas del esport que dicen que son del Barça, en realidad son del español, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que a mí me dejen trabajar en libertad. Yo hago lo que quiero, lo que me da la gana y tengo libertad para hacerlo. Y está muy bien. Pero a mí lecciones de catalanismo no... Es muy fácil ser un buen catalán estando en Cataluña. Claro. Quedas fantásticamente bien. Es muy fácil ser un buen culé en Cataluña metiéndote con el Madrid. Te ganas el aplauso fácil. Vale. Lo que hay que hacer es un catalán que se va a Madrid a vivir cuando tenía veintipocos años como yo, como es mi caso. Llego a una ciudad que aunque parezca mentira o a un catalán le pueda costar, me recibe de maravilla. Una ciudad como Madrid, que es España, que trata a los catalanes fantásticamente bien y muchos de los que hemos venido nos hemos quedado. Nos hemos quedado pero siempre con el avión o con el avión para volver a Barcelona, que eso es claro, ¿no? Entonces, yo hago el programa que me gusta, pero no soy un ejemplo de catalán, pues no sé, no sé qué es el ejemplo de catalán tampoco. Yo soy catalán, Andik Josep, Padre Rol y salgo en un canal que se llama InterEconomía en España. No he perdido mi nombre de pila, ¿eh? Mi apellido me lo han cambiado por Alonso, que es el segundo que tengo y creo que viene de Murcia, ¿no? No, pues yo con mi nombre y mi apellido catalanes estoy, voy por Madrid y me muevo por España. Alonso, mira, el nombre de Josep, Josep Vizcal Barça que me gritaba, no me grita cuando estaba en Canal Plus por los campos de España, eso es ser o es hacer menos catalanismo que el que está en Cataluña no se mueve de allí. Yo defiendo a Cataluña cuando estoy en Madrid, en Sevilla y en Valencia. Defiendo a Cataluña cuando estoy fuera. Pero cuando llego a Cataluña y estoy en Barcelona, hablo con la familia y con los amigos, critico cosas que se hacen desde Cataluña, que yo creo que son malos para la imagen de Cataluña, que es al final mi zona, mi país, soy catalán y español a la vez. Eso es ser renegado, butiflé, parece mentira, te has vendido al poder de Madrid y tal. Los que dicen eso no me interesa, es decir, no me gustan los intransigentes. Es decir, yo no soy de Cataluña y tengo que odiar a España. No soy de odiar a nadie, no. Soy un catalán que vive feliz en Madrid, que ha estado fantásticamente bien en Sevilla, que siento que en España hay sitios fantásticos y no creo en las divisiones, en las guerras, sí creo en la buena relación, en las amistades, en la cordialidad. Yo soy más de capital, de ciudad grande, que de zona o de país. Yo soy, siendo barcelonés, estoy más cercano de Madrid seguramente, que de un pueblo de Lleida, pero sin faltar respeto a nadie. Me siento más cerca de Madrid que de un pueblo de Lleida. Y el pueblo de Lleida es Cataluña y Madrid es España, ¿no? Entonces, no sé, pero hay un momento en que no, 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 yo soy, voy a dormir con la conciencia muy tranquila. Hago lo que quiero y aquellos que ponen etiquetas de buen catalán o mal catalán a mí no me merecen ningún respeto. Nadie me va a dar lecciones a mí del catalanismo. No, nadie. ¿Y tú, como catalán, estarías a favor de que las elecciones catalanas compitiesen oficialmente? Uf, es un debate interesante. No me puedo plantear, yo analizo esto de una manera muy concreta. Iniesta, ¿dónde jugaría? Con España, ¿no? Sí. Entiendo. ¿Tú te imaginas un partido Iniesta contra Xavi? ¿Una España-Cataluña? No lo veo. No lo veo. Al final hablamos de fútbol. Me fastidia mucho que los políticos utilicen el fútbol para sus intereses particulares. Y aquellos que hablan de la selección catalana no están pensando en deporte. Están pensando en colocarse en el palco, quitarle el puesto al presidente del gobierno de España para colgar al de Cataluña. Al final hablamos de política, es politiquio todo. Yo vi a la gente en Cataluña emocionarse con la victoria de España en la Eurocopa y en el Mundial. Porque era parte suya. Porque estaba Xavi, Puyol, tal. Al final, me parece que la guerra no va por ahí. Se ha convertido, cuando voy a Cataluña, la sensación de que Cataluña tiene que... Cataluña sobrevivirá si se parte, si se pare de España, ¿no? Como que, vale, está bien que los impuestos, no sé qué, tal, si hay que arreglar una serie de cosas. Pero, joder, que nadie se equivoque, que ha habido políticos ladrones en España y en Cataluña también. Ahí está. Y que me gustaría que los medios de Cataluña hablen de los ladrones españoles y de los ladrones catalanes. Y a los que les cuesta, ¿no? A veces hay subvenciones por medio que te pueden marcar un poco la línea que seguir en un periódico, en medio de comunicación. Las subvenciones, al final, acaban siendo buenas para unas cosas y malas para otras. Sí, ahora mismo no me planteo. Creo que yo, por ejemplo, cuando hablamos de Cataluña se separa de España. Y yo hablaba con mi familia, le decía a mi familia. Y yo, que no escuta Sanz a Barcelona, y yo, ¿qué fue tú? Oye, ¿qué soy, no? Yo soy catalán, y si yo soy catalán, dejo de ser español al día siguiente. Soy español, ¿y por qué voy a abandonar mis raíces catalanas? Es decir, yo, cuando hablan de Cataluña y España, pregunto yo, ¿y yo qué seré? ¿Qué seré? ¿No? La tarjeta, ¿no?, del viaje, como es el que dice, ¿qué me pedirán, qué me pedirán? El pasaporte lo tengo originalmente, ¿dónde? ¿Me lo dan en Cataluña y para trabajar en España pido un visado o qué pasaría? O soy español porque vivo en Madrid desde hace 20 años y entonces mi tarjeta, mi DNI es de Madrid y pido un visado para trabajar en Cataluña, no sé. Es un poco, es un tema a analizar, pero yo veo que más que una ideología política, o una, estamos hablando de una situación económica, en época de crisis. La gente quiere salvar su situación económica particular o la de su pueblo, entonces ahí se establecen. Si alguien promete que Cataluña estará muy bien con la independencia en situación de crisis, la gente dice, yo quiero la seguridad mía y la de mis hijos, ¿no? Entonces, en fin, hay que ir con mucho cuidado cuando los políticos, los salvapatrias, son muy peligrosos en general. Tres minutos faltan para llegar a las nueve de la noche. Josep, vamos a acabar con un pequeño test, ¿vale? Si yo te pregunto un equipo de fútbol, ¿tú cómo respondes? Paso palabra. Digo, se ha cortado la línea. ¿Y un jugador? Messi. ¿Un entrenador? Mauriño. ¿Periodista? Los becarios. ¿Y si te digo que me definas en pocas palabras a Tomás Roncero? Un periodista muy honesto, que tiene el valor de sacar la camiseta a pasear cada noche. ¿Santi Noya? Un director de periódico muy afín al régimen actual. ¿Mónica Planas? Yo te contesto con Ferran Monegal, un gran crítico de televisión. ¿Irene Junquera? Una periodista fantástica, que tiene una llegada a la gente que no he visto nunca. Es de los personajes televisivos que mejor cae en España. ¿Sandro Rossell? Un presidente con muchos asesores, un tipo honesto, más rodeado. ¿Juan Laporta? Un tipo muy lanzado, que hizo grande al que recuperó la sonrisa del Barça, pero que luego se confundió por su futuro, por su ratio con la política. ¿Messi? Un futbolista fantástico, al que hay que decirle que Villa también puede jugar con él. ¿CR7? Un tío fantástico, un gran desconocido, al que yo tuve la suerte de entrevistar, y que ha tenido la mala suerte de coincidir con Messi, pero que ojalá Cristiano y Messi siguen en el fútbol español muchos años. ¿Florentino Pérez? Aprovechando de que aquí se habla mucho de la central lechera, pues ¿Florentino Pérez? Yo creo que el que rompió un ciclo en el Barça, fichando a Figo. El que permitió a los madridistas ver jugar a Zidane, que para ellos ha sido seguramente el mejor jugador que han visto en el Estadio Santiago Bernabéu. Y que hizo una apuesta muy fuerte por Mourinho, y veremos si le sale bien o mal, que arriesgó todo al 36. ¿Intereconomía televisión? Una televisión muy de derechas, en la que tengo mucha libertad. ¿Futboleros? Una expresión. Una expresión que se utiliza, que utilizan los amantes. Muy buena esa. En fin. Josep Pererol, muchas gracias por atendernos aquí en el Corner. Te hemos quitado demasiado tiempo, creo yo, ¿eh? Que va, que va. Encantado. Y perdonad, porque me habéis llamado antes, estaba reunido y me sabía mal. Digo, a ver si me llaman de nuevo. Estaba como, digo, a ver si me llaman o quedo fatal con toda la gente de San Montjuic. Ya me han avisado por el Twitter, digo, voy a llamar rápido y vamos haciendo. Muchas gracias, Josep, ¿eh? Y mucha suerte, que sigas el programa y que viajéis por muchos puntos de España. Y me gusta mucho la sección al final del programa cuando la gente habla, ¿eh? Yo que me parto. ¿A que sí? Es increíble. Una cosa que nació así de manera improvisada y es curioso. Y la gente nos da palos, critica, da... Es el... Cartas al director en directo. Es tremendo. Es tremendo. Oye, sí, encantado. Me ha gustado mucho la entrevista, de verdad. Muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias, Josep. Un abrazo. Vaya bien. Aquí comienza El Corner. Presenta Víctor Falacios. Hola, muy buenas tardes, Sanz. Muy buenas tardes a todos. Hoy nos espera un buen programa del Corner. Vamos a pasar un buen rato de radio. Fantástico, veréis. Bueno, pues como hemos anunciado durante este Corner, vamos a hablar con un periodista deportivo que conoce a la perfección el medio, el fútbol, el Barça, el Real Madrid. Y que ha trabajado entre otros medios de comunicación en la Antena 3. ¿Tú le seguías mucho, Xavi Sendra? Siempre, desde Onda Cero. Bueno, pues actualmente le podéis ver en Intereconomía Televisión, como Deportes, además, de ser tertuliano, de uno de esos programas que puede que a los culés nos guste demasiado, pero que la realidad es que la audiencia del programa refleja que en una de las comunidades autónomas donde se sintoniza más Intereconomía a las 12 de la madrugada es en Cataluña. Ya nos está escuchando Vía Telefónica desde Madrid, José Antonio Luque, periodista de Punto Pelota. Buenas noches. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por atender al córner, ¿eh? A una de las Sánchez-Bundjuic y a toda nuestra audiencia. Nada, nada. Vosotros, por acordaros de uno. Bueno, pues la que se ha liado, ¿eh? Con el famoso reportaje de Quintumena con el presidente del hospital, que, bueno, ha supuesto que el Barça niegue esas acreditaciones de Intereconomía y a Punto Pelota para seguir de cerca al Barça. Bueno, demasiado, ¿no? Sí. Excesivo. Excesivo y, en cualquier caso, desagradable, ¿no? Yo creo que es un poco la reacción que nos provocó a nosotros, o el sentimiento que nos provocó a nosotros cuando tuvimos conocimiento de la noticia, pues sorpresa, fundamentalmente sorpresa. Y enfado, como preguntan algunos, enfado, cabrero, tal, no. Simplemente sorpresa, porque entendemos, entendíamos y entendemos que fue una determinación absolutamente desmesurada y que, aun reconociendo que pudimos equivocarnos, lo hizo ya Josep en el punto pelota del día anterior incluso a que el Barcelona hiciera público ese comunicado y tomara esa determinación, aun entendiendo que pudimos cometer algún error desde todo punto desproporcional a la medida que ha tomado contra nosotros el Barça. Yo no tengo ninguna duda, respetando, por supuesto, la decisión del Barça, que está en su derecho de hacer, en y con sus instalaciones, lo que crea, lo que crea pertinente en cada momento, respetando esa determinación, porque yo la sigo considerando a día de hoy, por más vueltas que le doy, pues absolutamente desmesurada. Después de lo acontecido con este tema del Barça, por decirlo de alguna manera, fue un marrón para ti presentar el domingo, ese mismo domingo, punto pelota, después de todo lo acontecido, como digo. No, no, lo que sucede es que en la vida, pues, y en la vida profesional, la personal y la profesional, pues se suelen dar coincidencias, no casualidades, pero sí coincidencias, y entonces coincidió que Josep estaba fuera por un viaje de trabajo y evidentemente alguien tenía que presentar el programa, ¿no? No, no fue ningún marrón porque ese día lo único que hicimos fue limitarnos a informar de lo que había sucedido, porque además todo pasó en el último día de la semana, antes de llegar al fin de semana, en día viernes, nosotros los viernes y los hábados no tenemos programa, con lo cual hasta el domingo no pudimos explicar a toda aquella gente que nos preguntaba a través de las redes sociales y demás qué es lo que había sucedido, no lo pudimos explicar en el programa, con lo cual se trataba fundamentalmente de informar, ¿no?, a toda aquella gente que no tenía los detalles de lo que había acontecido en el martes, por lo que se emitió el vídeo, hasta ese mismo domingo, ¿no?, entonces nos limitamos a exponer, a explicarle a la gente, a informar a la gente de lo que había pasado, y las explicaciones y la postura oficial, por decirlo de alguna manera, de punto pelota, pues quedaba pospuesta 24 horas hasta que el lunes Josep llegó y dio todas las explicaciones y expresó a todo el mundo y hizo llegar a todo el mundo lo que sentíamos, lo que pensábamos, que sigue siendo lo que pensamos a día de hoy de todo este asunto, ¿no? ¿Y cuál es la solución de alguna manera de esta medida tajante del Barça? ¿Existe una posibilidad de que os la devuelvan? El Barça dice que pedir perdón, pero ¿pedir perdón en qué aspecto? No sé si punto pelota se plantea ello. Claro, es que, vamos a ver, yo insisto, el jueves por la noche, unas horas antes, 10-12 horas antes de que el FC Barcelona hiciera público ese comunicado, hiciera pública su determinación de retirar las acreditaciones, ya Josep Pedrerol dijo textualmente, creo recordar que es textual, si alguien se ha sentido ofendido, pido disculpas, pido perdón. Quiero decir, a partir de ahí, bueno, a nosotros nos parece que lo que tenemos que hacer es seguir informando, que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo para que nuestros espectadores tengan la mejor información del Barcelona, que creo honestamente que la están teniendo y nada más. Yo no sé a qué nos va a conducir todo esto ni cuándo se va a solucionar este asunto. Estoy convencido, evidentemente, de que se va a solucionar, pero ya te digo, no sé cuándo ni cómo, ¿no? Ni tengo tampoco la fórmula ni llego a la conclusión de qué es lo que hay que hacer para acabar con esta situación y para que todo quede solucionado y normalizado. Tampoco lo tengo claro. No creo que esto pueda terminar así. A ver, Xavi, Xavi Sendra, te presento a Xavi Sendra, que es nuestro colaborador estrella, el colaborador de Radio Barcelona también. Y que es un crack, porque si me sigue desde onda cero, es que hay que tener aguante, ¿eh, Xavi? Sí, desde el año 2000, hombre, yo me acuerdo de las narraciones, sobre todo me acuerdo del Deportivo Español, que ganó la Liga al Deportivo. Mira si me acuerdo hace tiempo. Yo la pregunta que quiero hacer, ¿crees que al Barça le puede perjudicar esta imagen, o sea, para España, la imagen que está dando ahora al Barça de censurar, digamos, censurar a unos periodistas total? Yo diría que fue una pillería, o sea, antes lo comparábamos como el gol de Messi, el domingo pasado, pues es una pillería periodística, creo yo. No, no lo sé. Yo no sé si puede, igual puede calificarse así. No, yo tampoco creo que le tenga que perjudicar. Yo creo que el Barça ha tomado una determinación, e insisto, desde el primer momento nosotros aquí, no compartiéndola, pero respetamos absolutamente lo que ha hecho el FC Barcelona. Solo faltaba. En un país democrático como este no se respetara lo que hace una entidad como, y además tan importante como el Barça, no sé si le puede perjudicar o no. Yo creo que tampoco tiene por qué. Ellos han tomado una determinación, para mí absolutamente equivocada, pero es una determinación que han tomado conscientemente y con sus razones, aceptadas o no, pero con sus razones. Bueno, no sé si le va a perjudicar o no. A mí, en cualquier caso, hay otras cosas que me llaman mucho más la atención, ¿no?, de toda esta historia, pero desde luego, no sé, no lo sé. Eso en todo caso tendría que enjuiciar a otra gente, ¿no?, si le va a perjudicar o no. Yo creo que no, y te digo honradamente, te lo digo de verdad, creo que tampoco le tendría que perjudicar. Evidentemente, cuando una entidad deportiva, o cuando una entidad que tiene la trascendencia y la magnitud del Barcelona beta a un medio de comunicación, pues hombre, es noticia en el resto de España, es noticia en el mundo entero, y bueno, y cada uno, a partir de ese momento, nos ha dado la lectura que tenga que hacer. Vamos a ver. Pero, ¿no creéis que habéis pagado un poquito los platos rotos? Y, por ejemplo, yo creo que, personalmente, creo que la decisión no la ha tomado el Barça, la ha tomado un poco la presión social de estos últimos tiempos, un poquito, no sé, el ambiente un poco tenso, entre las declaraciones un poco de Mourinho, declaraciones de dopajes, villaratos, cuando el año pasado a Guardiola, cuando hubo los problemas que en Punto Pelota, el compañero Quindumenec en el hotel, y una televisión dijo que Guardiola era el instigador, ¿crees que vosotros habéis pagado un poco los platos rotos? Habéis sido los débiles de la película y han dicho, mira, ahora se ha acabado y cortamos por aquí, y a lo mejor al Barça la habrán presionado un poquito, habrá dicho, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues puede ser, no lo sé, yo lo que sí creo es que esto ha sido un poco un toque de atención para todos los medios en general, ¿no? Bueno, cuidadito que nosotros pensamos que esto se tiene que hacer de una determinada manera, ¿no? Un toque de atención para los demás. ¿Si hemos pagado platos rotos o no? Pues no lo sé, porque tampoco me pongo en el pellejo de, o si me pongo no consigo tampoco discernir lo que pensaron los dirigentes del FC Barcelona en otros casos, ¿no? Que ha habido y que han aparecido y han sido muy nombrados durante todos estos días después del veto a punto pelota, ¿no? Pues por ejemplo el caso de la COPE y demás. Yo creo que cada caso es una historia que en cada momento la directiva de Barcelona pensó de una determinada manera, y eso también es muy respetable, ¿no? Si en su momento la Junta Directiva de Barcelona consideró que lo que tenía que hacer era irse a juzgado para denunciar a los compañeros de COPE y no retirar de las acreditaciones, pues bien, está. Ahora han pensado de otra manera. Pues bien, yo lo que sí creo, lo que sí estoy convencido es que esto es un poco un toque de atención para todos los medios de comunicación, ¿no? Lo que nos ha pasado a nosotros. Ahora, ¿estivos expiatorios? Pues yo tampoco me considero, porque en contra de lo que están diciendo algunos, nosotros no nos consideramos víctimas en toda esta historia. Nosotros lo único que estamos, y vuelvo al principio, es sorprendidos, pero en ningún caso nos consideramos víctimas. Nosotros hemos hecho una información, y bueno, de una determinada manera, un reportaje de una determinada manera, con absoluta transparencia, eso sí, con absoluta transparencia, que no le quepa ninguna duda a nadie. Y vuelvo a decir, vuelvo a repetir una frase que pronuncié el domingo reiteradamente durante el programa, todo aquel individuo, persona, que haya escrito, dicho, que siga escribiendo, que siga diciendo, que siga filtrando, que allí había una cámara oculta o que allí había un micrófono oculto o cualquier componente de este tipo, está mintiendo. Entonces, no, tampoco nos consideramos ni víctimas ni firmes expiatorios. Eso sí, ha servido, o hemos servido de alguna manera para dar un toque de atención al resto. Sí, de eso lo estamos convencidos. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, también hay que hablar de otras cosas. Decía en la introducción yo que muchos culés se quejan a lo mejor de punto pelota, porque nosotros lo partamos en Barcelona, pero es curioso que sea en Cataluña precisamente donde el programa obtenga sus mejores datos de share, lo que decía en la introducción, de audiencia, es tremendo. Sí, nosotros estamos encantados del seguimiento que tiene punto pelota en Cataluña. Desde luego, os digo una cosa, ya nos gustaría tener el mismo seguimiento en otras partes de España. Hoy, por ejemplo, nos hemos ido a hacer un reportaje, es una anécdota que cuento, nos hemos ido a hacer un reportaje, por ejemplo, en la ciudad de Segovia, porque reiteradamente, día tras día, en los datos que se nos facilitan de la audiencia, nos da, en la ciudad de Segovia, en la provincia de Segovia, se nos da cero espectadores. ¡Ostras! Sí, esta tarde hemos cogido un coche y un equipo de punto pelota se ha ido a Segovia a averiguar por qué no nos ve allí la gente. Hemos ido a preguntarnos por qué no nos ven. Hemos ido directamente a la gente en la calle y se nos dice, mira, usted no ve punto pelota, ¿no? ¿Por qué no nos ve? A ver, no sé. No, es una cotación al margen, pero lo que sí digo es que ya nos gustaría, ¿no? La audiencia en Cataluña es muy, muy, muy buena, es muy fiel a punto pelota y de nuevo estamos encantados. De lo de las etiquetas, hombre, las etiquetas son muy relativas siempre, ¿no? Las etiquetas son muy relativas. Te las pueden poner por lo que eres o por lo que otros dicen que eres o por lo que algunos quieren entender que eres. Y es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil colgar etiquetas. Es muy fácil colgar una etiqueta de madridista o de antibarcelonista si se considera, si se considera que es erróneo, evidentemente, por ejemplo, por poner un ejemplo, que la opinión de Tomás Roncero, que es un contertulio más, es un contertulio, un contertulio más del programa, es la opinión de punto pelota. Es muy fácil, es muy fácil. Hombre, yo os digo una cosa. Hace un par de días, con todo este lío del vestu y demás, hablaba con un amigo mío, un grandísimo barcelonista, tengo muchísimos amigos barcelonistas, y hablaba con uno, que además fue incluso directivo del Barça en su momento, y me decía, hombre, es que, bueno, tenéis una etiqueta esta de madridistas y tal, y yo simplemente le argumenté, le puse un ejemplo. Yo le dije, mira, ¿tú crees de verdad que somos madridistas cuando, en el mejor momento del Real Madrid en los dos últimos años, en el mejor momento de la era, Mourinho, ha sido en este programa y no en ningún otro, en el que un buen día, un contertulio, en este caso, Silo López, saltó en el programa, soltó en el programa que Mourinho se marcha, que se va a ir, eso ha provocado un terremoto en el Madrid de unas dimensiones muy notables. Probablemente, probablemente quienes nos han colgado esa etiqueta ni lo perciban ni quieran percibirlo, pero yo os aseguro que ha provocado un terremoto muy importante. Le ponía otro ejemplo. ¿Tú crees que un programa tan madridista como este se ha pasado un mes hablando del topo en el vestuario del Real Madrid, que poco menos que parecía que nosotros estábamos buscando al topo cuando no era tan poco real? Simplemente estábamos informando de que el vestuario del Real Madrid hacía problemas y se estaba buscando, ellos, no nosotros, a una persona que filtraba informaciones. Eso provocó también un terremoto notable en los pasillos, en las oficinas, en el vestuario, en la ciudad deportiva de Valdebebas, en el Real Madrid. Es decir, insisto, quienes nos han colocado esa etiqueta, probablemente eso, ni lo perciban, ni lo quieran percibir, ni lo valoren, ni lo quieran valorar. Son solo dos ejemplos, ¿eh? Son solo dos ejemplos, pero quiero decir, colgar etiquetas es muy, 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 muy fácil. Bueno, pues, Xavi, ¿querías preguntar algo? Bueno, yo lo que quería preguntar, por ejemplo, el tema este de etiquetas, yo, en Punto Pelota, es uno de los pocos programas, digamos, que hay 50% del Madrid y 50% del Barça, por ejemplo. Eso es verdad, eso es verdad. Cuando se ve, cuando, no sé si lo hacéis así a posta, pero cuando entráis por la, cuando entráis todos, en la banda izquierda siempre están los del Madrid, en la banda derecha siempre hay los del Barça, o Petón, o alguno más. O sea, yo veo que hay pluralidad y, sobre todo, veo que la pluralidad va, que hay periodistas, como, por ejemplo, te pueden gustar más o menos. Por ejemplo, yo reconozco que me tira bastante el Barça, pero soy fan de Tomás Roncero, lo he dicho muchas veces. A mí me gusta porque es un hombre de que dice las cosas como piensan y también a veces lo valores y, sobre todo, tiene mucho mérito que en la época, digamos, más dura de la era moderna, el madridismo, que ha sido la era buena del Barça, el hombre siempre estaba ahí diciendo, pues mira, ganaremos la Liga. Yo creo que temas así, la gente yo creo que se tendría que tomar más de humor, porque yo veo que Punto Pelota, aparte de ser un programa informativo, es un programa, lo veo de humor, veo que Paco Bullo discutiendo con Lobo Carrasco, es un programa innovador y la gente lo toma como si fuera madridismo, pero madridismo porque yo pienso que la gente no tiene sentido el humor que tendría que tener, pero bueno, sentido el humor y que se toman el fútbol demasiado a pecho, creo yo. Sí, yo os puedo asegurar que a mí, Víctor, yo os puedo asegurar que lo que intentamos aquí es desdramatizar, intentamos desdramatizar absolutamente, intentamos acceder a nuestros espectadores todos los puntos de vista, acertar o equivocadamente, pero todos los puntos de vista, y lo que sí te puedo asegurar, primero como contenturio, cuando no estaba todavía, cuando era un integrante de la relación de Punto Pelota y ahora como redactor jefe del programa, lo que sí te puedo asegurar es que tenemos absoluta libertad para decir lo que creamos oportuno, evidentemente, dentro de las reglas que marcan el código penal y todas estas cosas. Eso lo tengo yo, lo tenía como contenturio, lo tengo ahora como redactor jefe, y si lo tiene cualquiera que pije el plató de Punto Pelota y cualquiera de las personas que trabajan en Punto Pelota, a mí jamás, jamás me han dado ninguna indicación de nada, ni me la darán, cosa que en otros medios sí me ha pasado, por cierto. Libertad informativa. Por cierto. En otros medios sí me ha pasado. Bueno, pues muchas veces, Josep Pedrerol ha dicho que aunque se produzca en pleno directo un debate intenso, con voces, con gritarío, etc., pues luego acaba Punto Pelota y todos hoy muy amigos. ¿Es esa razón por la que el programa tiene tanto éxito? ¿Es la base? Pues hay muchas, yo creo que hay muchas bases, ¿no? Yo creo que desde el director y presentador, que es Josep, que es un extraordinario comunicador, hasta la selección de los contertulios, y luego hay un detalle muy, muy, muy importante, que es la implicación de los contertulios, ¿no? La gente que viene esporádicamente, una o dos veces por semana, una vez cada 15 días, todos, sin excepción, se sienten muy de Punto Pelota. Se sienten, evidentemente, muy de sus medios, pero se sienten también muy de Punto Pelota, ¿no? Y ese es un gran secreto. También una magnífica redacción de gente muy joven, pero con muchísimo talento, muchísimas ganas. Uno de los grandes ejemplos de Tim Domenech, que es un profesional extraordinario, extraordinario, fantástico. Jamie Easton, nuestro compañero también de Barcelona, son la pareja, desafortunadamente ahora mismo son la pareja de moda en Barcelona, y luego el resto de la redacción de Madrid y demás. Yo creo que esos son los grandes secretos, ¿no? José Antonio. No es solo una cosa, no es solo una. Hablando de la redacción del magnífico estado de salud de Punto Pelota, te quería hacer una pregunta. Vaya, es cierto que Mediaset se interesó por Punto Pelota para su canal Energy, ¿no? Está confirmado a los compañeros de Bertelle. Bueno, lo dicen. Pero hubo en su momento, por octubre del año pasado, ¿alguna posibilidad real de que Punto Pelota acabas en Telecinco, o en Energy, o en Mediaset España, en definitiva? Pues seguramente, seguramente. Sí, siempre hay posibilidades. Yo creo que, bueno, lo que ha pasado, pues ya ha pasado, y las cosas que tengan que pasar, pues pasarán a final de temporada. Nosotros siempre que se nos preguntó por ese asunto, siempre dijimos que a lo largo de esta temporada el programa se iba a seguir emitiendo en InterEconomía Televisión, por muchos motivos. Y, bueno, predecir el futuro, pues oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe dónde estaremos mañana? No lo sé, no lo sé. A ver, afortunadamente que alguien se interese por este producto, que se interese por los profesionales que trabajan en este producto, pues evidentemente es motivo de orgullo, ¿no? A partir de ahí, pues, pues bueno, pues se habla, se dice, se comenta, y luego lo que tenga que pasar, pues ya pasará. Vamos a un tema más fútbol. He estado bien, ¿eh? He esquivado bien ahí, ¿eh? Has esquivado, has esquivado. Buen cambio de volante. ¿Guardiola o Mourinho? Pues los dos. Y no esto queda bien, sí, los dos, porque, vamos a ver, yo creo que estamos hablando, sin ninguna duda, de los dos mejores entrenadores del mundo. Yo creo que estamos hablando cada uno con sus características, que son más parecidos de lo que la gente cree, que parecen mucho más de lo que la gente cree. Estamos hablando de los entrenadores top, de los entrenadores que cualquier equipo querría tener. Y luego ya podríamos empezar a entrar en matices, ¿no? Pues actitudes de Mourinho, como del dedo en el ojo y demás, absolutamente lamentable y depredable. Con eso, evidentemente, no me voy a quedar. Algunas intervenciones a caballo entre la ironía y civilinas de Josep Guardiola, pues eso tampoco lo quiero. Es decir, luego ya entraríamos en detalles, ¿no? Pero yo, de verdad, insisto, no es por quedar bien. Yo creo que los dos, porque probablemente el entrenador perfecto, fíjate lo que os digo, el entrenador perfecto sería un compendio de algunas de las cosas de Mourinho y de algunas de las cosas de Guardiola. Probablemente fuera así. Totalmente de acuerdo. Yo quería hacerte una pregunta, ya que hablábamos de Pep Guardiola. Antes estábamos hablando aquí en un debate con lo que dijo en la rueda de la prensa del Calderón. Creo que después de lo que he dicho, tendré que salir en Globo de Cataluña porque lo mismo que dijo Guardiola, es lo que dijo Schuster hace cuando lo echaron del Madrid, no sé si te acuerdas, que dijo que era imposible ganar en el Camp Nou. Guardiola dijo el domingo que era imposible ganar la Liga, que el Barcelona no podría alcanzar a Real Madrid. Suponemos que esto fue un mensaje más extradeportivo, pero ¿no crees que alguno, la afición del Barça, la habrá sentado un poco? Porque, por ejemplo, aquí, si yo creo que está más de uno que la ha sentado muy mal, por ejemplo, el sábado, yo personalmente ya no voy a ir a ningún partido de Liga Má, porque si ya no puede ganar la Liga del Barcelona, no puede ganar. ¿No crees que están siendo también un poquito blandos aquí con Pep Guardiola? No, hombre, yo lo que creo es que, y con el paso de las horas todos tuvimos ya el convencimiento. Yo debo reconocer que cuando lo estaba viendo en directo, en el programa del domingo, que además, como decíamos antes, me tocó presentar a mí, pues no percibí esa ironía, probablemente porque tenía muchas más cosas en la cabeza en ese momento. Y sí, alguno de los contenturios sí avisó de que ahí había un mensaje encubierto. Con el paso de las horas, con la intervención del señor Villarrubí y demás, pues ya hemos confirmado que efectivamente ese mensaje no era del erotismo hacia los aficionados del Barça, sino era un mensaje directamente al corazón del organismo arbitral. O sea, era un mensaje dirigido a los árbitros, que también me llamó la atención, ¿no? Que a mí también me llamó la atención y no me gustó por una sencilla razón, porque acaba de terminar un partido en un estadio, estás en una sala de prensa que no es la de tu estadio, en un estadio donde a tu equipo le ha beneficiado el árbitro, hombre, mandar un mensaje subliminado a los árbitros, pues hombre, pues no, me parece que no toca ni tocaba en ese momento y os puedo asegurar que en el Atlético de Madrid, en su junta directiva, en el vestuario, en el equipo y demás, al final han sentado muy mal, cuando ya todo el mundo ha tenido el convencimiento de que efectivamente será un mensaje dirigido a los árbitros, pues ha sentado fatal. Porque claro, lo que te dicen es, hombre, acaba de terminar un partido en nuestra casa, en nuestra sala de prensa, en el que el árbitro nos ha perjudicado a nosotros y le ha beneficiado a él y lanza un mensaje aquí hacia los árbitros. En el Atlético de Madrid no entiende nada y ha sentado muy mal las palabras de Guardiola. Por eso digo que yo creo, de verdad, que poniéndome en el pellejo de un aficionado del Barça, una vez aclarado hacia dónde iba el mensaje, yo no me sentiría tampoco tan mal. Era un mensaje dirigido a los árbitros y no era un mensaje derrotista de efectivamente tiramos la liga y esto ya no se puede ganar. Yo creo que en su juego interno, Guardiola, está convencido, como todos los barcelonistas, y es lo que tienen que hacer, de que todavía pueden ganar este campeonato y que todavía quedan partidos y de que en el momento que se produzca un pinchazo del Real Madrid, en lugar de 10, que es una cifra, por aquello de tener dos dígitos, pues ya suena así con muy gran dilocuente, y en lugar de 10 son 7, pues probablemente la vida y la liga se va a ver de otra manera tanto en el Real Madrid como en el Barça. Un minuto para llegar a las 9 de la noche, estamos hablando con José Antonio Luque, periodista de Punto Pelota. Vamos a ir acabando la penúltima pregunta que te quería hacer, ya en el ámbito periodístico. ¿Es bueno que un periodista deportivo enseña a toda la audiencia los colores? Yo a mí no me lo parece. Yo siempre he pensado que no nos tenemos que dar tanta importancia en el sentido de que lo que realmente es interesante, entiendo yo, para la gente es lo que decimos y no quiénes somos. A mí me da la sensación de que cuando hacemos un programa, como el que estáis haciendo vosotros ahora mismo, o cuando hacemos Punto Pelota, yo creo que el gran interés de la gente es lo que diga Tomás Roncero, lo que diga Ciro López, lo que diga Carmen Colino, o lo que diga Carlos Quité, Quindo Mene, el Lobo Carrasco o José Antonio Luque. Lo que dicen más que de lo que es el personaje. Entiendo yo. No sé, igual estoy equivocado. Ahora hemos entrado en ese momento del periodismo deportivo en el que se está de moda decir de qué equipo eres y demás. Bueno, a mí me parece bien, yo lo respeto, pero yo, insisto, creo que lo importante de un periodista, más que la persona, aunque en ese momento no deja de ser persona, más que la persona o el personaje, pues es el mensaje que traslada. Es el mensaje y la opinión. Claro, lo que yo he pensado siempre es lo que a mí me han enseñado y con lo que yo predico. No sé si estoy equivocado en esto también. Como yo, estoy muy equivocado en muchísimas cosas, probablemente en esto también. ¿Qué le dirías a todas esas personas que están escuchando esta entrevista aquí en el córner y que quieren ser algún día periodistas deportivos? Pues, mira, yo les diría lo que yo aprendí, ¿no? Lo que yo aprendí en su momento, que se esfuercen, que trabajen mucho, que es una profesión muy difícil, tremendamente competitiva, pero apasionante, que la mayoría, no todos, pero la mayoría de la gente que trabajamos en este oficio somos vocacionales, como vosotros los que estáis ahí, y que al final el trabajo, el tesón, bueno, pues al final tiene el rédito, ¿no? Y el rédito es poder estar en un medio de comunicación, poder enterarte de cosas y poder contarlas, ¿no? Eso es un tesoro al alcance solo de los que estamos en esta profesión y los que vienen por detrás, las nuevas generaciones, lo que tienen que intentar es eso, no ser honestos, ser muy, 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 muy trabajadores y, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo me entienda, currárselo mucho. Muchas gracias por haber estado, te lo digo en serio, en el córner, te lo agradecemos mucho por haber estado hoy en este córner, 9 y 5 de la tarde, gracias, José Antonio Luque, periodista de Punto Pelota Inter Economía. Muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros y seguid aquí, seguid aquí a entender, como entendemos nosotros, que esto es un divertimento, que el fútbol es un divertimento y que de lo que se trata es de pasárselo bien y fundamentalmente de hacerse lo pasas bien a la gente. Discutiendo o sin discutir, espero que la gente se lo pase bien. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Hasta luego. Hasta luego. Porque vamos a hacer un alto en el camino, después seguiremos con la tertulia en el córner de Radio Nade San Buñoy sobre el tema de casillas, de Messi, de Neymar, el partido de ayer, etc. Pero ahora vamos a hablar con un madridista, muy madridista, de hecho, mouriñista, sin complejo alguno, evidentemente, una persona que todos vosotros, seguro, conocéis a la perfección por haberla visto en programas de televisión, como Crónica Macianas, en fin, salvamente el E5 en la tele en general, vaya. Y que de esto del fútbol, en esto del fútbol, sabe un poquito. Hoy, en el estreno de la cuarta temporada del córner, se viene Coto Matamoros, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, y veo que vosotros también. Estamos todos animados. Estamos animados, eh. Es que las vacaciones ahí están aún, eh. ¿Cómo va la vida, Coto? Pues fenomenal, como siempre. Tocándome las dos manos, sin hacer nada. Que digo, Coto, tú que eres mouriñista, que te lo leo por el Twitter, con la imagen de Mourinho y tal, no tienes reparo en decirlo. Tú, yo quiero... ¿Cómo voy a tener reparo en decirlo? No, pasa absolutamente. Al contrario, estoy orgulloso de ser mouriñista, y entendiendo que el mouriñismo no es un... Bueno, es un movimiento libre, por supuesto, que no es exclusivo del madridismo, ni muchísimo menos, es posterior, porque, bueno, es un movimiento que nace en Porto, o Porto-Portugal, y que se ha extendido por toda Europa, y que no es necesario ser madridista para ser mouriñista. Nosotros somos la Lijat, o yo formo parte de lo que se considera la Lijat mouriñista, pero, bueno, entendiendo que esa pertenencia, pues, es más una obligación, y es el seguimiento y el respeto por una filosofía que es casi, bueno, pues, un modo de vida, ¿no? Ahí está. Date cuenta que el otro día, por ejemplo, el día que debuta el MOV en Londres, el trading topping en Inglaterra fue contra Casillas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que, bueno, pues, tenemos una repercusión y un seguimiento extraordinario. Bueno, y vaya con Ancelotti con el once de la semana pasada en el Bernabéu, ¿eh? Porque Diego López fue titular, no sé si te sorprendió, si tenías esperanza, si te lo esperabas. No, no, yo ya venía pronosticando que sería Diego López, sin duda, entre otras cosas porque uno puede, en esta vida, uno puede hacer daño a un millonario, le puede levantar la novia, o a lo mejor hasta le interesa, le se la levante, pero romperle el juguete no te lo van a perdonar nunca. Entonces yo creo que Ancelotti, que es un hombre que viene, pues, de obedecer órdenes, de Berlusconi, que viene de obedecer órdenes de Abramovich, ahora del jeque del PSG, pues ya es un hombre que va a aceptar las órdenes de Florentino, y Florentino no perdona ni olvida lo que ha hecho Casillas contra el Madrid. Vamos, que seguirá apostando por Diego, ¿no? Si no, no, que Casillas ya se puede ir si quiere jugar. No va a jugar por los amistosos y supongo que la copa. Ostras, Coto. ¿Tú crees, de verdad? Sí, sí, no, no, podéis estar absolutamente convencidos, o seguros, porque es así, vamos. Y para acabar con el... Casillas no ha mostrado su madridismo nunca, es decir, es un jugador que, bueno, pues es de estos jugadores que vienen de cantera, pero que realmente el madridismo no lo sienten, ¿no? Él es un nacionalista españolista y que vive mucho y que siente mucho los colores de su selección, pero el Madrid le ha quedado sin cuidado. La prueba es que el año pasado pues tiró la temporada al solito, ¿no? Y ese proceder por la espalda contra Mou y, bueno, pues participar de esa campaña absolutamente demencial que se desató en los medios y que aún continúa, ¿no? Contra Mou, pues ya está marcado por vida. Es decir, hay un tanto por ciento muy importante del madridismo lo que no se considera el piperismo, ¿no? De la afición madridista que es contraria absolutamente a Casillas, ¿eh? Estamos en directo en el córner de Radio Nada Sánchez-Bunjuic hablando del Real Madrid con Don Coto Matamoros. El Real Madrid, Coto, ha fichado esta temporada a Isco, a Carvajal, a Yarramendi y, bueno, se va a hacer oficial en las próximas horas el fichaje de Gareth Bale. ¿Cuál de esos nombres, de esos fichajes que acabo de mencionar te convence más a ti? ¿Y cuál menos? Hombre, a mí, por supuesto, que más me convence es el de Gareth Bale, ¿no? Claro, porque está muchísimo más contrastado como jugador que el resto, ¿no? Además, bueno, pues yo creo que en Europa o en el mundo ahora mismo era el único fichaje que te podía volver loco, ¿no? O sea, el que marca la diferencia. El que podemos decir, bueno, pues está, por supuesto, yo pongo en primer lugar a Messi y a mí no me cierra ni madridismo, ¿eh? Yo pongo como primer jugador número uno del mundo a Messi, el segundo a Cristiano y luego en esto el escalón inferior pues encontrar a Iniesta, a Gareth Bale, a muy pocos, ¿no? Entonces, dentro de lo que se podía adquirir pues creo que es el jugador, ¿no? Y es la gran adquisición del Madrid sin duda. Y luego, bueno, pues del resto de los fichajes que se miro también que se ha fichado aunque ya estaba el año pasado poco menos que en préstamo, ¿no? Pero que sí es una adquisición de Mou aunque la gente piense que, no sé, que lo ha fichado Casillas, ¿no? No sé quién. Y que sí es ilusionante y yo tengo mucha esperanza en Illa Ramendi. Yo lo he visto jugar mucho con la Real y es un futbolista completísimo. Es lo que los americanos o el fútbol americano entiende como quarterback que es un pasador perfecto. Además tiene imán, ¿no? Para juntar el equipo y creo que para el Madrid será muy importante ese jugador. Y en tu opinión es un error monumental del Real Madrid haber dejado escapar a Neymar y más sabiendo que se ha ido al Barça, ¿no? Claro, pero no lo han dejado escapar. Es que el Madrid no ha podido. Es una jugada de Roussel que, bueno, pues que ha sido muy buena jugada comercialmente pues también, ¿no? Lo que pasa es que lo tenía Roussel los tiene a los de Nike los tiene ahí a mano, ¿no? Entonces, pues es más fácil. Aunque el Madrid sí que tiene mucho más dinero que el Barcelona eso está claro pero para fichar pero, bueno, y para todo pero Roussel lo ha movido en las fichas y supo en su momento asegurárselo y yo creo que va a ser tremendo, ¿no? Es decir, el Barcelona o el Barça con Messi y Neymar ahí adelante eso es una tiene que ser una máquina de hacer goles, ¿no? Y ya del Barça ¿Cómo? Porque todos estos que piensan y dicen que el fútbol en Brasil no es lo mismo lo que es indiscutible es la calidad que tiene, ¿no? Entonces, bueno Luego si se echa a perder ya será culpa suya Exacto Pero es un problema difícil que a veces es más difícil que este tipo de jugadores se echen a perder, ¿no? No tiene por qué Una cosa es que a uno le guste la samba y otra que sea tonto ¿No? No creo ¿Qué opinas del Barça como club? Como ya institución Bueno, creo que yo es que no soy anti-nada Yo soy muy madridista desde niño de hecho jugué en el Madrid cuando era un niño y soy muy madridista y lo de mamá pero no soy anti-nada O sea, no yo por ahí no voy porque creo que primero no es inteligente y luego es tirar piedras contra tu tejado porque cuando uno es anti-algo lo que hace es potenciar Yo al Barça tengo mucha admiración y algo de cariño de hecho, bueno pues tengo amigos que han jugado en el Barça y otros que juegan ¿No? Y luego he vivido en Barcelona muchos años y he ido mucho al campo Otra cosa es que me vaya a alegrar porque ganen ¿No? Eso estaría existiendo Eso ya está muy lejos Pero yo te digo Pero yo te digo una cosa yo creo que el Barça tanto el Barça como el Madrid son necesarios el uno para el otro y parte de su grandeza y su importancia radica en eso ¿No? En el adversario porque si uno de los dos no existiera pues bueno esto ya no sería ni competición ¿No? Es decir y además ellos los clubes no progresarían es decir el Madrid ficha a Bale porque se ve la necesidad de fichar a alguien grande porque ha perdido a Neymar ¿Entiendes? Entonces lo que pueda aportar Bale al Madrid pues será porque porque en parte porque se han visto la obligación de ficharlo de 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 engrandecerse o de agrandar la mira del club y y bueno pues yo eso es lo que veo yo luego lo que veo en el Barça es que ha tenido la suerte o bueno la suerte o el o el el acierto de haber reunido una serie de jugadores que han coincidido en en esta época como como sabio como 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 Iniesta como Puyol como Valdés vaya gente gente de la casa que son auténticos fenómenos dentro de lo que es el fútbol ¿no? Yo soy dificilísimo yo por eso le doy un grandísimo mérito a Mauriño que hace dos años conseguida ganar arrancarles una liga es que el Barça con el equipazo que tiene con la plantilla que tiene es un equipo que estaba prácticamente condenado a ganar todo lo que jugara claro y a ver entonces la gente eso no lo ve es que dice no es que en tres años el otro ganó una liga y una copa pues joder pero es que vale más esa liga que a lo mejor que otras diez tiene más mérito ¿no? porque es que estás compitiendo contra un gigante yo no he visto mira yo tengo 56 años y yo no he visto un equipo como el Barça en los últimos años en mi vida en mi vida bueno el primer Madrid que llegué a ver pero ya estaba en decadencia que era el Madrid de Di Stéfano pero un equipazo así jugado y engranado de esa forma y entonces esto es lo que muchos ciegos parece ser que no quieren ver ¿no? no me lo explico porque realmente hombre a mí me gusta más el fútbol de ataque de contraataque del Madrid me gusta más el fútbol de velocidad pero joder realmente tú te pones en un campo y empiezas a ver jugar a esta gente pasarse a la pelota que parece un partido balonmano ¿me entiendes? y joder te tienes que quitar el sombrero yo me lo quito y hablando de la prensa o sea tú vas al kiosco ves ahí el escaparate digamos y tú que elegís ¿el as? ¿el marca? o dices estos que están publicando no yo cuando voy a un bar y veo el as o el marca lo rompo y lo tiro a la papelera es decir estos son el antimadridismo es decir cuando pues estos los ronceros de turno y los relaños Segurola Basáñez este el otro no sé qué tal García Caridad todos estos hablan de sumadridismo sumadridismo cero ¿no? es decir ellos han demostrado que son absolutos antimadridistas es decir han destrozado un proyecto un proyecto serio en el que se se bueno la meritocracia estaba por encima de todo y lo han fulminado con una campaña absolutamente demencial infame que de tan infame como es al final resulta grotesca porque ya te ríes ¿no? pero no no yo creo que el antimadridismo esa es la diferencia también que hay entre la prensa de Madrid y de Barcelona en Barcelona bueno pues pues se sigue hay una línea editorial que defiende al club por encima de todo ¿no? que es como debe ser además y aquí no aquí en Madrid pues es todo lo contrario es atacar al club de cualquier forma hay unos intereses bastardos del grupo Prisa no fue el primero que empezó con esto creo que en realidad quería pues era entre su mala gestión económica era hacerse con el Real Madrid y no han podido y bueno pues están pasando factura a Florentino o intentan pasársela vamos ¿y tú eres más de tiki-taka o de punto-pelota? yo de punto-pelota yo a mí lo de tiki-taka siendo media sed ¿no? pues 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 cero ¿no? y luego bueno pues punto-pelota yo lo llevo viendo normalmente estoy fuera de España y y lo sigo ¿no? en donde esté en Asia en Centroamérica donde esté yo lo sigo es un un programa que me entretiene porque porque me recuerda un poco a la telebasura ¿no? aquella de de crónicas o mucho friki ¿no? todo ese serroncelo el otro son absolutos frikis ¿no? y entonces pues me entretiene no me lo tomo en serio lógicamente porque porque no hay un discurso serio ni un análisis serio de nada pero pero además me parece que Pedrerol tiene un sentido del ritmo que que ni muchísimo menos lo tiene en el otro lado ¿no? claro tú te encuentras ahora hablando de televisión pero tú goto has estado muchos años en televisión yo creo que te quería preguntar si piensas en volver algún día a la televisión pero ya no te digo solo para hacer programas como dices tú telebasura o farándula sino para una tertulia por ejemplo futbolística o deportiva o de otro tema sí de una tertulia deportiva en la que no se corre el riesgo que te metan en la cárcel sí ya tengo política ya la cosa joder están las cosas como para meterte en esos fregados pero sí sí yo creo que además pronto pues acabaré aterrizando por ahí ¿no? pero no del otro de la telebasura yo solo prefiero vivir apartado ¿no? porque realmente no merece la pena ¿no? y la degeneración del género valga la redundancia pues es evidente ¿no? yo creo que no pero sí si me gustaría bueno pues participar en un punto pelota por ejemplo ¿no? no lo descarte ¿qué tendría que pasar para que Cotto Matamoros se perdiese un partido del Real Madrid? pues la verdad que no me pierdo ninguno o sea al estadio ya voy poco porque es molesto es lo único alguna vez que mi hija pues tiene tiene el capricho de él o el empeño de él que es una niña que tiene 11 años y bueno pues entonces sí hago el sacrificio pero pero si no no prefiero verlos en casa o pero vamos yo he visto partidos a las 12 de la mañana a las 6 de la mañana a las 3 donde esté no me lo pierdo bueno Cotto ni del Madrid ni del Barcelona porque a mí como te decía antes a mí sobre todo por encima de todo lo que me gusta es el fútbol el fútbol tampoco te pierdes al Barça entonces no no que va que va que va además ya te digo yo tengo muchos amigos del Barça y bueno últimamente pues no disfruto de no los perder ¿no? pero pero sí lo hemos pasado muy bien miran más el colegueo que el equipo ¿no? que la rivalidad claro bueno para eso está el fútbol también Cotto Matamoros muchas gracias por entrar en el córner de Radio Nade de San Funguic agradecido sí, muchísimas gracias a vosotros y bueno hasta cuando queráis ¿no? un abrazo fuerte y visca Madrid a la Albaça ¿no? ahí vamos a cambiar las tornas que digo a lo mejor te está escuchando a lo mejor ha escuchado el córner Pedrerol y te llama para punto pelota ¿eh? lo mismo que vaya bien Cotto un abrazo hasta luego arrancamos este córner con mucha potencia vamos a hablar con un periodista con un maestro de la radio deportiva al menos para mí es especialmente conocido por ser narrador de los partidos del Barça en el carrusel deportivo de la cadena SER durante muchos muchísimos años y de hecho fue uno de los redactores que iniciaron el larguero y desde que Paco González y Pepe Domingo Castaño y el más de medio centenar de profesionales iniciaron el trasvase hacia la cadena COPE allí por agosto del 2010 le podíais escuchar en tiempo de juego entre otros programas de la emisora como Sports COPE siempre he soñado decir esto ¿eh? Chavisandra hola Manolo muy buenas muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás Manolo? muchas gracias que bien, muy bien por estar hoy en este córner muchas gracias por estar en el córner de Radio 1 a la Sanz Mundo está muy bien va a ser el nombre del programa muy bien desde el córner desde el córner desde la esquina muy bien bueno pues yo lo primero que te quería preguntar aunque sucedió ya hace un tiempo por ahí por 2010 como decía en la introducción ¿cómo viviste aquella larga mudanza de la será la COPE de carrusel deportivo a tiempo de juego? bueno pues lo viví desde el día hace 13 de mayo cuando se produjo la noticia de que acababa de producirse la salida de Paco González estaban con esas guerras entre comillas que se produjeron a mediados de mayo sabía que que la vida iba a continuar Paco González hizo de comentarista de narrador en los partidos de Sudáfrica del Mundial de Sudáfrica para Telecinco y yo seguía trabajando en la cadena SER como lo vengo haciendo desde 1978 lo venía haciendo es decir hacía 32 años y nada y cuando terminó el Mundial me llaman de la cadena SER el director general me dice que vaya a Madrid voy a Madrid el día 14 de julio me plantean muchas mejoras en relación a cómo estaba hasta entonces y me dicen que bueno que tengo naturalmente las puertas abiertas para seguir allá para seguir en la SER y yo les dije que bueno que también tenía la otra posibilidad y al final bueno pues decidí que lo más cómodo para mí donde me iba a sentir más a gusto era en el otro sitio con la gente que se iba más que con la gente que se quedaba y por lo tanto tomé la decisión a finales de julio para comenzar a trabajar el 20 de agosto como estábamos hablando digo que empezaste en Radio Barcelona en 1978 tú lo estabas diciendo pero hasta hace poco eras uno de los periodistas más veteranos de la SER todos esos años imagino que habrán dado para mucho ¿con qué momento te quedarías de la SER? no sé si te puedes contar alguna anécdota que pienses siempre que pienses en ella muchísimas muchísimas anécdotas ¿no? porque hemos tenido la suerte del privilegio de estar en en muchos eventos a nivel internacional también a nivel del FC Barcelona la final de Wembley la primera de Ronald Koeman o un Scudetto que ganó Maradona con el Nápoles que tuvo la oportunidad de narrarlo para la cadena para Carusoel Deportivo o yo que sé la liberación del padre de Romario y un gran reportaje que pudimos hacer en directo desde el avión antes de aterrizar Romario en Madrid para coger después un avión hacia Brasil hacia Brasil los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 los Juegos no los mundiales de Estados Unidos de 1994 los de Italia el 5-0 por ejemplo de aquel 29 de noviembre aquí en el Estadio del FC Barcelona al Real Madrid uy es que me pongo a pensar y son tantos que necesitaríamos algún libro y varios programas ostras un libro aquel libro que iba a sacar Paco González y Pepe Domingo Castaño ¿qué fue? ¿de qué fue de ese libro? no lo sé a mí me pidieron que contara en no sé cuántos folios me parece que al final hice 20 folios más o menos que contara en algunos folios todas las mis vivencias y todo lo que me estabais preguntando anteriormente por qué he dado el paso y tal y todo eso y bueno cada uno supongo que nos pidió un trozo de libro unos capítulos o nuestras propias vivencias y qué equipo hemos formado y todo eso y de repente lo único que sé es que lo mandé que me contestó Pepe Domingo Castaño diciendo que muy bien muchas gracias y tal y todo esto que tira para adelante y yo de vez en cuando lo que escucho en la radio simplemente es lo mismo que puedes escuchar tú o cualquier oyente que hay material ahí que no deja por los abogados por no sé qué no sé cuánto seguramente no creo que fuera en mi caso pero alguien se pasaría de la raya un poquito desde el punto de vista de que pudieran sentirse perjudicados otras personas y tener problemas con la justicia y así está el libro y si sale pues será interesante y si no sale no sé por qué que desde luego los del córner evidentemente nos lo compraríamos sí pues os lo agradezco yo creo que mucha gente que a lo mejor todavía aunque han pasado casi dos años está interesado en lo que pasó allá entonces lo lees y tal y ves hombre mira este hizo esto este 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 esto yo cuento ahí mi vida y de verdad sinceramente es que ni he hablado por teléfono con ellos con los que han promovido este libro ni nada simplemente por un email me lo pidió lo escribí oye por favor que sea este fin de semana si es posible era un viernes y escribí 20 folios y de vez en cuando escucho que dicen pues ese libro que no sale bueno ojalá salga pero pero no tengo más idea de eso esperemoslo bueno pues estamos hablando con Manolo Oliveros narrador del Barça en la cadena COPE un crack Manolo tu fuerte son las retransmisiones muchos culés disfrutan del fútbol del Barça y siempre con la radio al lado antes he dicho que para mí para mí personalmente eres un maestro radiofónico y quién fue para ti o sea quién fue tu maestro un profesional al que admiraste y fue tu espejo yo escuchaba muchísimo al Barça en Radio Peninsular cuando entonces narraban prácticamente todos los partidos del Barça una gente que era maravillosa que era Miguel Ángel Valdivies o José Félix Pons con Antonio Fernández abajo y por encima de todo seguramente los tres me gustaban mucho pero quizá mi estilo más y en el que más me fijaba era en Miguel Ángel Valdivieso para mí es el referente muy bien pues ahora viene la pregunta mamporrera digamos Tony Frecha hoy el portavoz del Barça ha explicado que finalmente pues el Barça ha aceptado los 200.000 euros que ofrecía COPE reconociendo pues haberse equivocado en ese tema del dopaje y tal el año pasado ¿cómo valoras esta sentencia digamoslo así entre las dos entre las dos partes? pues me parece primera que si tú escuchas la antena de la COPE durante el día de hoy salvo que me equivoque no vamos a decir ni medias es decir ni para bien ni para mal ni para bien ni para mal no vamos a dar la noticia es decir cuando se ha producido la noticia a las once y pico de la mañana Tony Frecha ha dicho lo que ha dicho y entonces mi inquietud ha sido en ese momento trasladar a mis superiores de aquí de Barcelona de Madrid todos lo que se había producido que a lo mejor ya lo habían escuchado pero si no pues como estaba yo atento a la sala de prensa pues se los he dicho inmediatamente a partir de ahí mi pregunta era y esto en antena lo vamos a reflejar vamos a decir que ha pasado esto simplemente la noticia me han dicho en antena ni medias y como nosotros no hemos dicho ni medias aquí no me gustaría decir mucho más pero a mí me parece que es una postura inteligente que se adopta una solución inteligente a mí también me lo parece y la verdad es que mejor mejor el acuerdo entre las dos sí porque hay un refrán que dice que tengas pleitos y los ganes o algo así es decir incluso teniendo un pleito y ganándolo te queda mal cuerpo ¿no? sí por lo tanto si te queda mal cuerpo ganándolo imagínate imagínate el proceso incómodo que sería que seguirá el proceso que vaya a declarar este el otro guardiola yo que sé a los que llamarían los abogados y los jueces y todo eso sería interminable por lo tanto me parece una solución inteligente para que sea mucho más cómodo y más fluido todo a partir de ahora totalmente de acuerdo bueno pues vuelvo con las narraciones que a mí personalmente siempre me han gustado cuando pronuncias el nombre del completo del jugador por ejemplo cuando no dices Leo 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 dices Lionel Andrés Messi o las R's marcadas un estilo propio marca Oliveros sí 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 pero además además te da te da tiempo a seguir la jugada mejor ¿no? no sé me parece me parece que cuando estás dando el nombre los apellidos y todo eso en ese momento aparte de estar dando los nombres y los apellidos tienes también tiempo para ver para dónde va la pelota y tal ¿no? y en cuanto a lo de Leo 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 como es muy difícil el decir lo que está haciendo se va a controlar con la zurda se va del portero se va del defensa se va del dos se va de este se va del otro hace un quiebro la pica y todo eso es complicado pues Leo 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 y ya bueno la gente ya se imagina que está haciéndolo de siempre porque el estilo es característico no lo sé no lo sé y lo de las aves pues pues a veces es un vicio que tengo un defecto que tengo y en ocasiones no me gustaría marcar las tantas pero pero ¿sabes qué pasa? que si quieres cambiar el estilo y cambiar y y a lo mejor modificar algunas cosas luego a lo mejor ya ni eres tú no es mejor exacto ni siquiera ni siquiera me gusta después escucharme ni nada es decir yo cojo pum pam lo lanzo y después no guardo nada y ya está y así no tengo que entonces no te ha gustado escucharte no 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 guardo no guardo casi nada ostras ni ni documentos sonoros ni acreditaciones ni historias y para mí el pasado pasado está y el futuro todavía está por llegar y nada trato trato siempre de estudiarme bien los partidos de saber cosas y y todo eso de de ser yo mismo y no tener que modificar demasiado por lo tanto y tampoco tampoco me gusta demasiado demasiado escucharme de verdad me da me da un poco de reparo pero bueno muy bien pues ahí quedan las palabras de Manolo Oliveros todo un profesional Manolo Oliveros Cadena Cope muchas gracias por por haber estado hoy en este en este córner hoy lo hemos adelantado evidentemente vamos a tener más espacio de hecho tenemos a Xavi Sendra que se ha ido hasta Logroño y está siguiendo al Barça al Barça de de fútbol sala de hecho escuchándote a ti no hay ninguna duda de que se puede llegar a a trabajar en este en este invento y en este gremio seguro gente como tú seguro que lo conseguís muchas gracias Manolo son menos cuarto es que ahora me he quedado un poco descolocado muchas gracias Manolo de nuevo a ti y hasta otra que vayan a vivir hasta otra agradecemos la presencia y damos la bienvenida a uno de los narradores de fútbol más conocidos de la radio española está el loro como diría Joan Laporta de la información del Real Madrid es periodista de la cadena SER ha trabajado con los Paco González con los Manolo Lama ahora con Manu Carreño Ponseti Flaky en el programa histórico y de más audiencia de la radio deportiva en España el carrusel deportivo de la SER damos la bienvenida vía telefónica desde Madrid Antonio Romero muy buenas hola Víctor un saludo para todos los oyentes de tu programa del Corner y un placer para mí estar por aquí muchas gracias Antonio te volvemos a decir gracias porque no hay de que ya te paso la factura luego y todos contentos no hay problema bueno yo lo primero que te quería preguntar es cómo llegaste a la cadena SER bueno pues yo creo que como toda la vida tienes que tener vocación ciertas condiciones y sobre todo un pelín de suerte yo como casi todos empezamos en la Facultad de Ciencias de la Información aquí en la Complutense en Madrid y bueno pues hice prácticas me acuerdo en cuarto en un diario yo soy de un pueblecito de Ávila hice en el diario de Ávila no era lo mío o por lo menos no era lo que más me llenaba tuve la suerte de hacer un curso de información periodística en el que entonces varios profesores eran de la relación de la cadena SER me pegué a uno de ellos que ahora trabajan cuatro al que le estaré eternamente agradecido y que se llama Javier La Laguna le di mi currículum me llamaron a las pruebas y bueno 14 años después aquí estoy quiero decir que no es una historia muy diferente a la de casi todos a los que yo he conocido y que han pasado por aquí o que por lo menos o por ejemplo este verano a partir del 1 de julio van a pasar luego las pruebas luego me metieron en economía luego me entró una depresión dije que yo para economía no valía y estoy en deportes eso te iba a decir te consideras un privilegiado de la profesión por todo lo que has vivido en 14 años absolutamente no solo ya por todo lo que he vivido sino por la manera en la que lo he vivido yo creo que ya el hecho de ganarte la vida con una profesión de la que estás enamorado porque esta profesión por encima de todo es vocación porque cuando estás estudiando te das cuenta de que salvo algunas excepciones es una profesión de echarle muchas horas de trabajar cuando la gente se lo pasa bien de cobrar poco dinero al principio y casi casi al final de tener pocos días libres y pocas vacaciones pero es una profesión que te tiene que apasionar y por tanto ya solo por el hecho de ganarte la vida con algo que te gusta eres un privilegiado si luego ya sumas a eso la fortuna de haber hecho un montón de cosas que cuando era estudiante de la universidad pues prácticamente ni soñaba con hacer pues la fortuna es doble pero creo que todo el mundo que se pueda ganar la vida en algo que le gusta es un privilegiado y por tanto yo soy un privilegiado un privilegiado fuiste uno de los periodistas de la SER que permaneció en la emisora después de que Paco González Pepedomigo Castaño Manolo Lama y muchísimos más profesionales porque hubieron muchísimos pues iniciasen ese traslado a la COPE el trasvase yo te quería preguntar ¿por qué? ¿por qué decidiste quedarte en la SER? ¿cómo viviste aquella mudanza histórica de la radio? bueno pues lo viví como te puedes imaginar con desasosiego personal y profesional además recuerda que esto nos pilló a todos en el Mundial de Sudáfrica que bueno había que tomar una decisión en parte basada en lo personal y fundamentalmente en lo profesional y yo en ese momento decidí que que profesionalmente me interesaba más quedarme donde estaba y por eso me quedé no merece la pena tampoco echar demasiado la vista atrás si tú preguntas si sigo siendo amigo de la gente que se fue pues te contesto que sí que soy amigo de la gente que se fue y no creo que que la rivalidad en la sonda tenga que estar ni mucho menos seguida por una rivalidad en las relaciones personales que evidentemente echo de menos a mucha gente pero que también hay una gente fantástica que se quedó gente fantástica que llegó y que yo creo que cada uno tiene que buscar su sitio en esta profesión yo busqué el mío no me arrepiento de la decisión ni mucho menos y dos años después pues creo que cada uno está contento donde está luego ya en lo personal me tomo cervezas con quien considero y estimo oportuno que me las tengo que tomar pero en lo profesional creo que acerté y además soy de los que cuando toma una decisión no mira hacia atrás porque ha repetido en varias ocasiones que tu maestro y tu referente es Manolo Lama y yo claro tengo esa duda esa pregunta que supuso para ti sustituir que seguro que te lo han preguntado muchas veces en las narraciones del Real Madrid a Manolo Lama no sustituirlo imposible porque has acertado en lo personal en lo profesional en lo profesional el tío que más me ha ayudado y del que yo más he aprendido y en lo personal aparte de de un redactor jefe muy exigente conmigo porque me tenía mucho cariño era alguien del que se podía aprender todos los días y yo creo que he tenido la fortuna de conocerle como periodista pero fundamentalmente conocerle como persona entonces sustituirle era imposible pienso que lo sigue siendo y lo único que yo quería hacer era hacer mi trabajo con toda la dignidad posible mejorar día a día que la gente estuviera contenta conmigo y creo que eso se ha conseguido lo demás la verdad que es meterle más presión al tema y tampoco me interesa demasiado muy bien ¿qué tal con nuestros compañeros de una EFA EMA? porque sueles entrar en diversos programas como la graduaría en fin ¿qué tal con ellos? muy bien muy bien la verdad que yo no sé son 5 o 6 años de colaborador con ONA y salvo que mi catalán ha progresado mucho más lento de lo que a mí me hubiera apetecido he conocido muchos presentadores con los que casi todo me ha llevado bien conozco muchos colaboradores con los que me lo paso muy bien y bueno salvo que algún día tenemos algún calentón que yo creo que no viene a cuento y que la gente de sangre caliente puede entender en líneas generales estoy muy contento y muy orgulloso de todos mis compañeros de ONA antes de entrar en terna futbolístico mirando atrás y escuchando capítulos radiofónicos no se solía narrar a dos voces y es una de las cosas que a mí particularmente me parece sensacional o sea me gusta mucho y es justamente lo que hacéis en carrusel con los clásicos Luis Flaqué narra al Barça y tú Antonio al Real Madrid Sí bueno primero tengo que decir que Flaqué tiene mucho morro porque como el Barcelona tiene bastante más posesión que el Real Madrid se le escucha más y luego que coincido plenamente con tu opinión yo al principio era un poquito escéptico porque no lo había visto nunca y no no me veía demasiado pero creo que que con Flaqué se forma una buena pareja que hemos congeniado bien en lo personal y en lo profesional y bueno pues si si tu opinión vale de vale de prueba y de de estadística pues yo estoy muy contento creo que la gente está muy satisfecha de esas narraciones que no me parece que sean para todos los partidos sino para situaciones puntuales como lo que puede ser un clásico y creo que la complicidad personal es muy importante para esas narraciones entre Flaqué y yo aparte de lo profesional existe complicidad personal y creo que por eso queda bastante bien aunque está mal que yo lo diga claro un saludo para Luis Flaqué también aprovechamos que es mi profesor hay que decirlo es tu profesor mi profesor Luis Flaqué sabes que tiene una cita importante en lo personal dentro de poquito ¿no? bueno dentro de poquito prácticamente en nada en nada en nada bueno ¿y qué tal profesor es? ¿bien? bueno es la caña es la caña te digo una cosa no me imagino yo a Flaqué pegando muchas voces ni echando muchas broncas no es un tipo de gritar demasiado bueno ahí está no hombre es un gran profesor es un gran profesor y la verdad es que se aprende mucho sí ya veo que es un gran profesor y un gran trincón que trinca de muchos sitios entre ellos de la universidad ¿no? bueno ahí está yo yo lo que opino es eso que es un gran profesional y aparte es un buen profesor he aprendido un montón ya bueno te ha quedado muy bien un poco pelota pero todo más bien hay que ser buen alumno te quiero preguntar también por la copa del rey de mañana que se disputa en el Vicente Calderón ¿a quién ves favorito? porque yo tengo la sensación de que en Barcelona dejando de lado las polémicas del himno de Esperanza Aguirre y tal todo está muy parado la afición está tranquila y en cambio ves imágenes de Bilbao y la gente está eufórica hombre yo creo que esa es la consecuencia de tener un calendario lamentable ¿no? un calendario que hace tres semanas que hemos puesto el punto final a la competición española a la competición de liga y ahora todos nos tenemos que enchufar un poco porque viene la final de la copa del rey y el que tiene más hambre de títulos es el Atleti de Bilbao y por eso tú tienes esa sensación que yo también tengo de que en Bilbao se está viviendo la cosa con mucho más intensidad y mucha más emoción por lo menos hasta hoy de lo que se está haciendo en Barcelona esta misma pregunta me la han hecho esta mañana en una y yo lo tengo claro siempre que el Barcelona esté en un terreno de juego y mientras el rival no sea el Real Madrid que creo que ahí está el 50% para mí en lo futbolístico el favorito es el FC Barcelona ahora veo complicado que el Atleti de Bilbao tenga un partido tan malo como el de la final de Bucarest frente al Atlético de Madrid me parece que ahí los futbolistas del Atleti picaron un poco de bisoños de jóvenes de inexpertos y el gol rápido de Falcao les echó abajo la final y me parece que Bielsa les ha metido un punto de guindilla que creo que vamos a ver en un Atleti de Bilbao absolutamente diferente al que vimos en esa final en lo futbolístico creo que el Barcelona es superior o sea la mejor versión del Barcelona es mejor que la versión idónea del Atleti de Bilbao aunque si tengo que ser honesto a mí estos dos equipos al margen del Real Madrid han sido los que más me han hecho disfrutar esta temporada o sea creo que va a ser una buena final creo que si el Barcelona está a su nivel y me parece que Bielsa lo acaba de decir el Barcelona es favorito pero yo le voy a dar a este Atleti de Bilbao muchas más opciones de las que le vi en Bucarés Totalmente de acuerdo ¿Cómo valoras la renovación de José Mourinho hasta 2016 en el Madrid y también el ascenso de Tito Villanova en el Barça? Bueno por parte lo de Mourinho difícil de cumplir creo que hemos sido muchos me incluyo los que hemos criticado al Real Madrid por la falta de proyectos en las últimas temporadas porque no es normal que un equipo o una institución tan importante sea una trituradora de entrenadores y me parece un buen mensaje de la institución que se intente que José Mourinho tenga la sensación de que no solo tiene el mando absoluto en la primera plantilla sino que lo tiene dentro del club altas y bajas en la primera plantilla eso ya lo sabíamos pero también aparte de ser pues el jefe de comunicación va a ser el jefe de la cantera va a ser un poco el que guíe en el inicio de la construcción de la nueva residencia para chavales y me parece que es bueno como proyecto y como mensaje más jefado que Macherano claro difícil de cumplir porque tenéis un ejemplo muy cerquita Guardiola que ha hecho un equipo de ensueño solo ha podido estar cuatro temporadas al frente del Barça y se ha ido absolutamente agotado y eso que casi todo le ha ido bien así que yo creo que es más un mensaje no de cara a la galería pero de cara a la institución que un mensaje real de que Mourinho se pueda quedar cuatro temporadas más en el Real Madrid pero lo veremos y luego lo de Vilanova bueno pues a mí me había parecido una transición modélica yo vi la rueda de prensa en la que se despedía Guardiola y se presentaba a Vilanova como algo ejemplar y a lo largo de los días y con el transcurrir de las fechas y con lo que he leído con lo que he escuchado y con lo que he visto pues me parece que me parece que modélico modélico al final no ha sido yo si fuera Vilanova estaría preocupado y si fuera Guardiola y Vilanova realmente le sintiera como un amigo íntimo yo aprovecharía hoy que no lo va a hacer o mañana para mandar un mensaje más claro de apoyo de Guardiola a Vilanova porque creo que todavía no ha aparecido ese mensaje y que Vilanova lo echa de menos no te voy a decir que es un marrón porque Vilanova me imagino que aspirará a ser un técnico de nivel y para ser un técnico de nivel esa es su casa pero el que quiera ver una comparación entre lo que ha hecho Guardiola y lo que va a hacer Vilanova me parece que va a ser difícil yo creo que Vilanova es otra historia es otra película el ciclo de Guardiola como ha dicho Cruz se ha cerrado y para que inicie de manera brillante creo que el apoyo sin tapujos de Guardiola para mí sería importante 8 y 18 en el córner de Radio 1 de Sánchez en directo estamos hablando con Antonio Romero periodista de la cadena SER ¿merece Cristiano Ronaldo el balón de oro de este año por encima del señor extraterrestre? porque claro decimos muchas veces que Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo pero es que Messi es el mejor de la galaxia entonces ¿se merece el balón de oro? yo creo que este año sí pero ten en cuenta que falta la Eurocopa lo que pasa que para mí los dos grandes rivales de Cristiano Ronaldo esta temporada uno sería Leo Messi y el otro sería Drogba Drogba no ha hecho nada con el Chelsea en la liga inglesa pero al final ha sido para mí el mejor futbolista el más decisivo de la liga de campeones pero los dos rivales tienen el hándicap de que no van a jugar la Eurocopa yo creo que Cristiano Ronaldo ha hecho una temporada espectacular para mí ha sido la mejor versión de Cristiano Ronaldo desde que está en el Real Madrid le vino muy bien aquella pitada el día del Barcelona del Bernabéu porque creo que después de eso hemos visto un Cristiano con menos aspavientos con menos gestos de cara a la galería con menos prepotencia y con más fútbol más solidario y con el mismo gol porque Cristiano siempre ha tenido mucho gol si además Cristiano hace una buena Eurocopa yo creo que no va a haber ninguna duda que el Balón de Oro de esta temporada tendría que ser para él ¿Crees Antonio que la selección española y ahí hablando de la Eurocopa puede hacer el triplete de copas con la Euro de 2008 contra Alemania el Mundial de Sudáfrica contra Holanda y esta Eurocopa que se aproxima ¿Te crees el spot de Telecinco? No hay dos sin tres Claro que me lo creo porque entre otras cosas vamos a estar allí 30 días y si vamos ya derrotados sería un desastre pero bueno hay que poner la gesta en el contexto si no lo ha conseguido absolutamente nadie es muy complicado yo recuerdo una generación de futbolistas fantásticos como tenía Francia que fue la última en ganar la Eurocopa y el Mundial y luego en la siguiente Eurocopa se llevó un palo tremendo y prácticamente se vino a casa a las primeras de cambio es muy difícil yo estoy convencido de que va a haber una similitud entre lo que ha pasado con el Barcelona y con la selección española y me explico yo creo que la selección española va a tener el balón va a dominar los partidos va a ser la que mejor futbolaga pero tengo la duda de si eso va a ser suficiente para que volvamos a salir campeones creo que tenemos un problema con el gol para mí la ausencia de Villa ya ha sido importante en el Barcelona y va a ser muy muy importante en la selección española y confío en que jugadores que no han hecho una temporada demasiado espectacular y que son muy importantes para Vicente del Bosque fundamentalmente pies son dos o en tres Iniesta, Xavi por encima de todos y luego Piqué se recuperen en este prácticamente mes que tenemos de preparación es difícil yo creo que no llegamos en las mejores condiciones pero sigo confiando en que España para mí tiene los mejores futbolistas del mundo a ver si hay suerte y hacemos el 3 de 3 es que un triplete sería ya fantástico nadie lo ha conseguido y es lo que decía yo posibilidades evidentemente que hay pero nadie lo ha hecho y por tanto es difícil de narices es difícil de narices pero bueno que puede pasar está claro la selección ha demostrado durante estos años que es fantástica el otro día escuchaba a Kim Dumenak del punto pelota y aseguraba que de no haber sido periodista deportivo no hubiera sido que hubiera sido Antonio Romero en caso de no ser periodista me hubiera gustado ser futbolista futbolista no lo va a quedar muy malo esto es al revés porque eres periodista porque no has podido ser futbolista ¿no? bueno sí, no, mira a mí te digo una cosa yo cuando te he dicho al principio que hay que ser que para mí es muy importante la universidad es muy importante y yo no estoy de acuerdo con esa gente que dice que ir a la universidad para hacer periodismo no vale para casi nada yo creo que hay que ir a la universidad yo creo que hay que estar en las clases y fuera de las clases creo que hay que vivir en el ambiente universitario pero lo fundamental para ser periodista es la vocación y en mi caso solo había una vocación relacionada con el deporte es decir yo no me veo haciendo periodismo político no me veo haciendo periodismo local no me veo haciendo periodismo económico solo me veía haciendo periodismo deportivo entonces creo que la vocación es el primer paso y si no hubiera podido ganarme la vida con el periodismo que todavía queda mucho tiempo están las cosas muy apretadas fíjate hasta los 67 cualquier cosa que tenga que ver con el deporte me hubiera valido pues no sé profesor licenciado en INEF ya que deportista profesional no he tenido la calidad suficiente pues cualquiera de esas cosas yo creo que me hubieran hecho tan feliz como esta profesión bueno pues Antonio te damos las gracias de nuevo aquí en el corner en directo gracias por atendernos que vaya muy bien la Eurocopa que la disfrutes mucho porque seguro que lo harás en el carrusel a ver si hay suerte con España como hablábamos antes y nada de nuevo gracias no, no, no tienes por qué darlas para mí un placer espero que tu profesor se porte bien contigo y si se porta mal me lo dices que voy a vivir con él 30 días allí sois unos cracks los dos hombres sois unos cracks muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte que vaya bien Antonio venga Víctor un abrazo a todos